Hola a todos. Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 121. Flecha Kamikaze. Una flecha azul formada por un viento salió disparada, era Amanda. Ella también se unió rápidamente a la batalla. Fen Yu era muy consciente de que se acercaba la flecha azul, y cuando levantó la mano, una gran cantidad de hilo de seda se extendió desde su palma. Flecha de línea. El hilo de seda se entrelaza y, bajo la poderosa energía de Zhou, también dispara una flecha de color blanco plateado. Estallido. La flecha hecha de hilo de seda y la flecha hecha de flujo de viento chocaron de inmediato, y en un instante, el viento bailó salvajemente y el hilo de seda colapsó. Sin embargo, al final, la flecha del hilo se impuso. Durante el colapso del hilo de seda, la flecha aún se mantuvo, y la flecha del kamikaze se dispersó, y luego, envuelta en el poder restante, disparó rápidamente a Amanda. Esquiva lejos. Amanda reaccionó rápidamente para evitar la flecha de la línea, y miró fijamente a los ojos de Fen Yu, y con un resoplido frío, inmediatamente levantó la palma de la mano en un cuchillo y cortó varias hojas largas de kamikaze. Más que el látigo. La palma de la flecha que dispara el hilo se extiende de más hilos de seda, entrelazados para formar un látigo con el grosor del brazo, como un rayo blanco plateado. El látigo está lleno de pensamientos poderosos, no sólo golpea instantáneamente la hoja del kamikaze, sino que también divide poderosamente la hoja de viento en dos y la corta. Al mismo tiempo, el látigo se balanceó con flexibilidad y, con una velocidad y una nitidez aterradoras, bajo el control de Fen Yu, golpeó con fuerza a Amanda. Ki ki ki. El suelo fue desgarrado por el látigo, pero Amanda rápidamente se hizo a un lado bajo el latigazo para esquivar. Bomba kamikaze. Después de esquivar, Amanda hizo un bateo con ambas manos, y bombas de viento del tamaño de una pelota brotaron de sus palmas, disparando hacia la ubicación de Fen Yu. Retirando el látigo hacia atrás, Fen Yu lo agitó rápidamente, dejando que el látigo formara una densa red entrecruzada frente a él. Bang bang bang. Las bombas de viento fueron continuamente interceptadas y cortadas por el látigo, y luego estallaron y explotaron, y el aire turbulento bailó salvajemente. Incluso si la bomba de viento continuaba explotando, aún no podía romper la estricta defensa del látigo y atacar a Fen Yu. Sin embargo, no es Amanda lo que Fen Yu debe enfrentar. Cuando Fen Yu resistió el ataque de Amanda, Jason y Paula se movieron al unísono. Levantarse. Jason corrió rápidamente hacia una roca cercana que era tan alta como una persona, se cruzó de brazos y agarró la enorme roca con los músculos agitados. Auge. Usando Zou para cubrir la roca con energía de pensamiento, haciéndola tan dura como el acero, Jason inmediatamente la arrojó a Fen Yu. La fuerza tiránica hizo que la roca se disparara como una bala de cañón, y dondequiera que pasara, se desencadenaría una onda de aire silbante. Al mismo tiempo, detrás de Fen Yu había una figura en el suelo, atacando como una pitón. Fue Paula quien rodeó a Fen Yu y cortó hacia el talón de Fen Yu con la velocidad de una espada. Vivian quiere vivir Fen Yu, por lo que Paula solo puede evitar la llave de Fen Yu cuando ataca. Por supuesto, solo es necesario vivir, no hacer que Fen Yu salga ileso, por lo que incluso si Fen Yu es abolido o desactivado, es completamente posible. Durante el ataque, aunque Paula cortó el talón de Fen Yu en lugar del punto clave, no se contuvo en absoluto. Pistola espiral. En medio de la enorme roca rompiendo, una pistola de línea giratoria de alta velocidad se elevó repentinamente desde el suelo. Auge. A pesar de que la enorme roca estaba cubierta de aura, la pistola helicoidal la perforó y la convirtió en escombros con un poder abrumador. Además, detrás de Fen Yu, también hay una pistola en espiral que se eleva desde debajo del abdomen de Paula, quien lanzó el corte. El pelo explotó. Paula notó el movimiento de la pistola helicoidal saliendo del suelo y cayendo, e inmediatamente la hizo parecer una gata con el pelo encrespado. Rápidamente detuvo el ataque y giró para evitarlo. Soplo. La sangre salpico. La reacción de Paula fue realmente rápida, pero debido a la forma en que estaba atacando, estaba tan cerca del suelo que su cintura todavía estaba rozada por la pistola en espiral que salió disparada de su cuerpo. La rotación de alta velocidad produce una fuerza desgarradora, incluso si el cuerpo de Paula está envuelto en pensamientos, un pedazo de carne y sangre aún está estrangulado y la sangre brota de inmediato. Con un gemido ahogado, aterrizó en el suelo no muy lejos, pero Paula no se atrevió a detenerse en absoluto. Rápidamente saltó y continuó retrocediendo mientras cubría la herida en su cintura con su mano izquierda. ¿Flores? Los dos cañones de línea en espiral mantuvieron una rotación de alta velocidad, y después de que saltaron a una altura de más de 10 metros, inmediatamente se lanzaron en picado, uno hacia Paula, que se estaba retirando, y el otro hacia Jason, que no estaba muy lejos, y dispararon. Al unísono. Aplastar cañón. Pensamientos turbulentos visibles surgieron de los nodos de aura, se reunieron frenéticamente en el puño derecho, vieron el bombardeo de la pistola en espiral, Jason rugió y salió, fue un golpe frontal. Fuera. Auge. El puño chocó ferozmente con la punta de la pistola helicoidal y, de repente, estalló una ola aulladora como una ráfaga de viento, y el suelo dentro de un radio de más de 10 metros fue barrido por una capa, e incluso se derrumbó. Formando los más profundos varios metros. Enorme pozo. Con el brazo derecho doblado y los pies hundidos en la tierra, Jason se deslizó hacia atrás y abrió dos barrancos. Pero en realidad no retrocedió, e incluso se detuvo después de cierta distancia, y siguió rugiendo y estallando con poder, causando que el hilo en la punta de la pistola helicoidal colapsara y colapsara. De hecho, Fen Yu puede infundir sus pensamientos en el ataque de la fruta de la línea, pero la cantidad de energía que puede infundir también depende de su energía manifestada. Bajo el ataque disperso, el arma helicoidal que chocó con el puño de Jason, naturalmente, no podía compartir demasiado pensamiento. Ser capaz de obligar a Jason a retroceder ya ha demostrado el poder del arma helicoidal, pero obviamente no es suficiente para derrotarlo realmente con la cantidad de energía que se vierte actualmente en él. Por otro lado. Paula no eligió una colisión frontal como lo hizo Jason frente a la pistola helicoidal del bombardeo. Por un lado, se debe a la lesión en la cintura y, por otro lado, es naturalmente porque ella no es un Enhancer men, por lo que es naturalmente imposible recibir una colisión frontal. Ella esquivó la pistola helicoidal muy rápidamente. Auge. El cañón helicoidal se inclinó y bombardeó el suelo, penetrando fácilmente en una sección. Paula, que estaba esquivando, rápidamente se hizo a un lado y controló sus pensamientos, y reunió una parte de sus pensamientos en la herida de su cintura, sellando la herida con sus pensamientos para evitar la pérdida continua de sangre. Para suscripción automática, para recompensa, para flores, para colección. Ustedes. Gracias por leer esta historia en magnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 122. Silbido. La pistola helicoidal fue arrancada del suelo, como si tuviera vida, y mientras se balanceaba, inmediatamente persiguió a Paula y disparó de nuevo. Maldita sea. Paula escuchó el sonido del aire rompiéndose detrás de ella, y rápidamente saltó a un lado para esquivar nuevamente. Cuando vio la pistola en espiral corriendo por el suelo, su corazón estaba lleno de ira. Con tal poder de ataque, si es golpeada, incluso con una defensa dura, sufrirá heridas graves. Es solo que ella no tiene la oportunidad de deshacerse de la pistola en espiral. Porque la pistola helicoidal fue rápidamente sacada del suelo nuevamente, y luego se balanceó nuevamente y apuntó a Paula para bombardearla. Odioso. Con sus manos lanzando bombas de viento constantemente, Manda notó la situación a ambos lados de Jason y Paula, y su rostro era muy difícil de ver. Originalmente pensó que bajo su propio control, la otra parte definitivamente no sería capaz de resistir los ataques de Jason y Paula, entonces, ¿cómo podía esperar una escena así? Pero el ataque de este lado no se pudo detener, e incluso Manda tuvo que estar alerta para prestar atención a sus pies y alrededores, protegiéndose contra la aparición de armas helicoidales. ¿Has perdido tus habilidades? Con sus manos en constante movimiento, usó su látigo para interceptar constantemente las balas de viento. Los ojos de Fenju miraron rápidamente a las tres personas que estaban peleando con él, y sus ojos no pudieron evitar parpadear. Aunque Manda ha estado disparando balas de viento para atacar a Fenju, pero por el hecho de que no ha cambiado su método de ataque, se puede ver que no tiene mejores medios. Y también Jason y Paula. El primero estaba en un punto muerto con la pistola Helix, y el último también estaba enredado por la pistola Helix y no podía deshacerse de él. En cuanto a la situación de batalla presentada frente a ellos, es obvio que han llegado al límite de estas tres personas. Shiba y Mia ya deberían haber peleado con los Nen restantes. La prueba de fuerza puede detenerse aquí, resolvamos la batalla lo antes posible. Con un murmullo en su corazón, los ojos de Fenju de repente se volvieron agudos, el látigo en su mano, la infusión de energía de pensamiento aumentó repentinamente, no solo interceptó y derrotó la bomba de bombardeo, sino que también formó una imagen secundaria, un columpio similar a un rayo disparar en el manda opuesto. No es bueno. El repentino estallido de Fenju cambió inmediatamente la cara de manda, detuvo el ataque de la bomba de viento y se apresuró a esquivarlo a un lado. Enfriar. El látigo del látigo golpeó el suelo donde solía estar manda, y el borde aterrador abrió fácilmente una grieta profunda de más de 10 metros de largo. Al mismo tiempo, las otras dos pistolas en espiral también dejaron de atacar y se retrajeron al suelo una tras otra, siguiendo el campo de hilos que se extendían bajo tierra, todos se retrajeron de los pies de Fenju y regresaron al cuerpo. ¿Qué pasa, por qué el ataque se detuvo de repente? ¿Cuál es la situación? ¿Significa que la energía potencial de la otra parte no es suficiente? Retrajo el látigo a lo largo de la palma de su mano. Cuando Fenju dejó de atacar, ya fuera Amanda o Jason y Paula no muy lejos, todos se detuvieron y miraron a Fenju con incredulidad. Después de completar Evil Booster 1, aunque Fenju le entregó la fruta de la puerta a Mia, los otros 5 Min Shen Dan y un Dread Times Practice Card aún le dieron muchas mejoras. Especialmente la tarjeta de práctica de las 100 veces. Después del último uso, Fenju parecía haberse transformado y derrotado a Isoka. El uso de la tarjeta de práctica de las 100 veces esta vez, naturalmente, le permitió lograr un crecimiento impresionante en su práctica inimaginable. Aunque había peleado con un Nen de primera clase como Gina antes, el simple hecho de ser un Nen obviamente no era suficiente para que Fenju ejerciera toda su fuerza o para medir el progreso de su fuerza. Entonces, la batalla aparentemente feroz con los 3 de manda en este momento fue sólo una verificación adicional de Fenju de su fuerza actual, es decir, usar a los otros 3 como herramientas. Ahora la verificación de fuerza es casi la misma. Aunque todavía no puede forzarlo con toda su fuerza, Fenju también está listo para terminar la batalla cuando está preocupado por Shiba y Mia. Ki Ki Ki. El campo de látigo e hilo se retrajo en el cuerpo, pero el hilo de seda no desapareció, sino que se extendió salvajemente desde el interior del brazo derecho. Meridiano de la línea de vida. El hilo de seda que se extiende desde el brazo derecho llena el brazo derecho de Fenju en una estructura incomparablemente misteriosa, e incluso se refleja en la superficie del brazo, formando patrones plateados misteriosos y complejos. La línea de vida representa la duración de la vida y el estado de salud de una persona, que puede describirse mediante una determinada forma de vida. Los meridianos son los canales por los que corre el Ki y la sangre, conectan los órganos Zanzu, la superficie del cuerpo y todas las partes del cuerpo. Entre los tres tipos de frutas del diablo, la fruta del diablo sobrehumana puede no ser la más fuerte, pero definitivamente es la más idealista. No es exagerado decir que es impensable y que no hay nada que no se pueda hacer. Tarjeta de práctica de cien veces abre el espacio de práctica sin preocuparse por el daño físico, al igual que la opresión de gravedad extrema destructiva del cuerpo, y el desarrollo de la fruta del hilo es el mismo, por lo que Fenju puede tratar de desarrollarse arbitrariamente sin preocuparse sobre el cuerpo fruta de línea. Con la imaginación como fuente e innumerables intentos que son fatales y severos, Fenju finalmente desarrolló la línea de vida, meridiano que se mostró en este momento, y también fue el verdadero comienzo de la fusión de la fruta hilo y nen. Fluyen pensamientos poderosos. Pero no sólo la superficie del brazo derecho tiene líneas plateadas misteriosas y complejas que fluyen con pensamientos, sino que también dentro del brazo derecho, en los meridianos especiales construidos por innumerables números, también hay pensamientos que usan los meridianos como canales para llevar a cabo el segundo nivel de energía desde el interior del brazo. Los pensamientos fluyen. Estallido. El brazo derecho se levantó y la delgada palma se cerró de golpe en un agarre vacío. En un instante, sonó una explosión de aire sordo, y fue una fuerza sin igual que agarró el aire y explotó, e incluso se podían ver chorros de aire visibles desde el espacio del puño. Pareció pasar mucho tiempo desde que Fenju dejó de atacar hasta que lanzó el meridiano de la línea de vida, pero en realidad sucedió en un corto periodo de tiempo. Después de todo, ya había dominado este truco después de practicarlo en el espacio de cultivo. Después del lanzamiento, uno de los movimientos aleatorios de Fenju fue mostrar el aterrador poder de contener el ki en paquetes. Bebida. El rugido del rugido golpeó, era Jason. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 123. Aunque Fenju nunca ha reconocido otras teorías de juicio de personalidad de la familia Nen, es innegable que muchas personas de Enancer Nen son realmente muy imprudentes. Jason es claramente así. Después de un breve periodo de aturdimiento, Jason reaccionó e inmediatamente corrió hacia Fenju como un toro rampante sin pensar demasiado. Aplastar cañón. Envuelto en un poder violento y una velocidad rápida, cuando Jason se acercó a Fenju, inmediatamente reunió los poderosos pensamientos alrededor de su cuerpo en su puño derecho y golpeó a Fenju con un golpe despiadado. Fenju miró hacia otro lado con indiferencia, y su brazo derecho se convirtió instantáneamente en una imagen residual. No tenía ninguna postura de carga de energía en absoluto. Auge. La fuerza aterradora estalló, desgarrando y soplando el aire circundante. Cuando el suelo bajo sus pies colapsó y colapsó debido a un impacto violento, una fuerza aterradora abrumadora también fue oprimida violentamente en el puño derecho de Jason. La carne y los huesos volaron. Los poderosos pensamientos condensados en el puño de Jason fueron sacudidos como una fina capa de papel, y luego, desde el puño derecho hasta el antebrazo, el puño de Fenju explotó directamente. ¿Qué? Un dolor severo recorrió los nervios, la cara de Jason pasó de horrible a torcida, y en un grito agudo, se retiró avergonzado. Pero Fenju no dejó de atacar. Después de golpear el puño del oponente con una fuerza aterradora, su puño derecho se convirtió en un cuchillo de mano y cortó horizontalmente el cuello del oponente. Soplo. Parecía que pasó un relámpago, y una cabeza voló alto de inmediato. Los gritos terminaron abruptamente, el cuerpo sin cabeza retrocedió, un manantial de sangre brotó a varios metros de altura del cuello roto y luego se estrelló contra el suelo. La capacidad del movimiento meridiano de la línea de vida es proporcionar a Fenju un poder sin igual con los meridianos construidos de la línea y la energía del segundo pensamiento que fluye, produciendo un poder aterrador, defensa, poder explosivo, etc. Incluso si el desarrollo actual de este movimiento de Fenju es solo un prototipo, y solo ha completado la construcción del meridiano de la línea en su brazo derecho, todavía es su brazo derecho el que obtendrá un poder aterrador. Hoja del viento divino. Una hoja de viento cian que tenía varios metros de largo para cortar acero fácilmente. Es manda. Cuando Jason atacó a Fenju, ella también lanzó rápidamente a Nen después de reaccionar, queriendo aprovecharse de que Jason inmovilizó a Fenju. Es solo que obviamente desestimó seriamente la fuerza de Fenju. Jason fue asesinado por Fenju en un instante, de modo que cuando la hoja de viento cian se rompió, Fenju se dio la vuelta para cortar a Jason. La mano derecha del cuello se agarra en la mano. Kikiiki. La hoja de viento cortó la palma de Fenju, pero no pudo causar ningún daño. En cambio, la fuerza inexpresiva de Fenju agarró la hoja de viento, que aplastó directamente la hoja de viento. ¿Cómo es esto posible? Solo entonces manda reaccionó cuando Jason fue asesinado instantáneamente por Fenju, y cuando vio que Fenju agarraba su espada de viento, su rostro cambió drásticamente. El camino de los soldados es difícil de conocer. Fenju miró a manda con ojos helados, su cuerpo parpadeó y todo su cuerpo se volvió borroso. En un instante, como un relámpago, Fenju apareció de repente frente al oponente, y su mano derecha con misteriosas y complejas líneas plateadas apretó el puño y se estrelló contra el oponente. El escudo del viento divino. Un sentimiento horrible surgió de su corazón. Manda se horrorizó y se retiró, mientras frenéticamente estallaba en pensamientos, condensando un escudo Cian hecho de viento frente a él. Auge. Weili apretó el puño y su puño bombardeó el escudo Cian. El escudo Cian era como un espejo. Se hizo añicos cuando se tocó, y luego alcanzó a Manda, que estaba a punto de retirarse, y golpeó al oponente directamente en la cara. Como una sandía explosiva, el puño derecho de Fenju golpeó la cara de Manda, y la cabeza del oponente fue volada directamente por su puño. La corriente de aire silbante enrollada por el puño aterrador aplastó el cuerpo sin cabeza, e incluso el suelo frente a él colapsó y colapsó, formando un pozo de difusión en forma de abanico, levantando una gran cantidad de polvo. Doble muerte completada. Después de terminar con Manda, Fenju volvió la cabeza como si mirara a la última Paula con ojos fríos. Lo que apareció a la vista fue una figura que se dio la vuelta a toda prisa y huyó desesperadamente en la distancia. Bueno. Paula está huyendo. Como la persona más alejada de Fenju, Paula es tanto afortunada como desafortunada. Afortunadamente, fueron Jason y Manda de quienes Fenju se deshizo primero. Desafortunadamente, ver a Jason y Manda siendo asesinados uno tras otro por Fenju la hizo entrar en pánico. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cómo podría la otra parte tener tal poder? Mientras huía desesperadamente, el corazón de Paula también gritaba. La forma en que Jason y Manda murieron demostró que Fenju tenía un poder abrumador sobre ellos. El fuerte aura de la muerte envolvió su cuerpo y mente, haciendo que toda su persona se sintiera como si estuviera teniendo una pesadilla. Pero esto obviamente no es solo un sueño, sino una existencia real. El cuerpo y la mente surcaron el aire, como si estuvieran constantemente destellando y viajando. Incluso antes de que se usara el meridiano de la línea de vida, Fenju obviamente no usó toda su fuerza. Ahora, cuando estalló con toda su fuerza, la velocidad del estallido de Fenju está lejos de lo que podía comparar cuando atrajo a los tres de Manda. La distancia se está acercando. Cuando vio a Paula huir en la distancia, Fenju inmediatamente se convirtió en un fantasma y salió, persiguiéndolo a una velocidad asombrosa. Y en muy poco tiempo, la distancia se acorta y el oponente se queda atrás. ¿Qué? Paula, que huía desesperadamente a la distancia, obviamente también notó el movimiento detrás de ella. Cuando descubrió que no podía pedir una persecución, gritó, se dio la vuelta y atacó a Fenju frenéticamente con el estoque en la mano. Es el día de Año Nuevo, tómese unas pequeñas vacaciones y no dejaré de actualizar, pero la actualización se reducirá en estos días, espero que todos entiendan, suscríbase automáticamente, solicite recompensas, solicite flores, solicite colección. Capítulo 124. Ki Ki Ki. El estoque es tan rápido que es difícil de atrapar. Pero Fenju no tuvo la menor fluctuación en sus ojos, y su brazo derecho desapareció de repente. Un abrir y cerrar de ojos son decenas de colisiones. Fenju no solo bloqueó perfectamente el corte de Paula, sino que también destrozó el estoque centímetro a centímetro con una fuerza y... una defensa aterradoras en la colisión entre el puño y el estoque sin dejar cicatrices. Bang bang bang. Al final, Paula no escapó al mismo destino que Jason y Manda, o incluso peor. Con la rotura del estoque, las sombras de los puños cayeron sobre su cuerpo como una ametralladora, y luego toda la persona fue volada directamente en pedazos de carne en el cielo. El suelo frente a él salpicado de sangre y carne picada estaba por todas partes. Después de matar al oponente, Fenju se detuvo de inmediato y retrajo su puño. El poder del movimiento Lifeline Meridian realmente ha estado a la altura de mis expectativas. Una persona nen de primera clase, incluso un enancer, no puede resistir un movimiento y medio. Después de matarlos a los tres, Fenju miró su brazo derecho, sintiendo el poder sin igual que parecía surgir constantemente en su brazo derecho. Desde el desarrollo de Lifeline Meridian, esta también es la primera vez que este truco se ha puesto en una batalla real. Después de todo, al igual que Ina antes, aunque la fuerza del oponente no es débil, no es suficiente para usar este movimiento. El combate real puede verificar los resultados. El poder del movimiento Lifeline Meridian naturalmente hace que Fenju esté muy satisfecho. Sin embargo, este movimiento solo se ha completado inicialmente. Evidentemente no basta con construir el meridiano de la línea del brazo derecho, sino que hay que extenderlo a todo el cuerpo para que se considere un verdadero éxito. Afortunadamente, es difícil empezar. Con el éxito de la línea meridiana del brazo derecho, Fenju ya obtuvo el libro secreto de artes marciales, y luego solo necesita completar la construcción de la línea meridiana de las partes restantes paso a paso. Es hora de ir al lado de Shiba y Mia. Suelte meridiano de la línea de vida. El meridiano de la línea en el brazo derecho se disipó y el patrón plateado en el brazo también desapareció de inmediato. Fenju mostró las alas de la línea, y las alas del color blanco plateado se extendieron desde atrás, e inmediatamente se elevaron en el aire, se alejaron en la dirección de dónde venían. Los cuerpos se pueden ver por todas partes en la tierra quemada y las ruinas que están llenas de marcas de quemaduras. Algunos fueron quemados hasta convertirlos en carbón, algunos fueron disparados en tamices por balas y algunos carecían de brazos y piernas. Cuando Fenju regresó, la batalla entre Shiba y Mia había llegado a su fin. Los nen restantes aquí fueron más o menos quemados por la arrogancia anterior de Fenju, sin mencionar que las fuerzas de Shiba y Mia eran superiores a estas personas. Ya fueran las balas reales disparadas por Shiba y Gadling o el esquivo ataque de Mia y Menmen, en términos de matar al enemigo, todas fueron asombrosamente eficientes. Escapar. Quedan pocas personas. En la matanza eficiente de Shiba y Mia, algunas personas finalmente no pudieron aguantar y optaron por escapar. Pero antes de que el otro grupo escapara lejos, apareció una puerta redonda a los pies del otro, y luego un par de manos hábilmente se extendieron desde la puerta redonda y agarraron la pierna caída del otro. Soplo. La espina del Mitsubishi Army apareció desde una pequeña puerta de aire, perforó la garganta del oponente con precisión y lo mató de un solo golpe. Por otro lado, Shiba, que ya había salido del espacio de la fruta de la puerta, también sostuvo a Gadling con sus brazos y disparó locamente a las pocas personas restantes. Las balas de pensamiento reales similares a tormentas no solo hicieron que estas personas esquivaran avergonzadas, incapaces de contraatacar, sino que también la energía de pensamiento enredada en el cuerpo después del golpe también fue derrotada por las bombas de pensamiento reales una y otra vez, causando heridas penetrantes de bala. Al ver que la situación de la batalla aquí estaba completamente controlada por Shiba y Mia, Fen Yu aterrizó desde el aire. Después de desarmar a Wings of Lines, Fen Yu no se unió a la batalla, pero esta vez estuvo a cargo de saquear las formaciones y controlar la cosecha. Sin Buster II 53, 100. Sin Buster III 5, 50. Shiba y Mia realmente no dejaron ir a nadie. Fen Yu se rió en su corazón. En la investigación previa en el espacio de la puerta fruta, además de determinar el número de enemigos, también determinó la situación de los delincuentes. La alineación que envió Vivian esta vez es mucho más que antes, y muchos de ellos son criminales de nivel B y A. El número de finalizaciones de los dos logros ahora es el mismo que el número de delincuentes de nivel B y nivel A descubiertos por la investigación anterior. Se puede ver que en la batalla entre Shiba y Mia, las dos mujeres tienen un entendimiento tácito y tomaron la iniciativa para resolver la caza de criminales. Los gritos sonaron y luego terminaron abruptamente con el sonido de los disparos. Justo cuando Fen Yu verificó la finalización del logro, Shiba y Mia también ejecutaron con éxito a las pocas personas restantes. Después de eliminar a todos los enemigos, los brazos de Shiba se liberaron del Gatling y Mia también salió por la puerta del espacio de frutas. Cuando las dos mujeres vieron a Fen Yu, Xiao Pao las reunió a todas. Hiciste un gran trabajo, pensé que tendría la oportunidad de disparar. Fen Yu los saludó con una sonrisa y dio un paso adelante para abrazarlos a los dos. Solo porque tienes miedo de tomar medidas, tenemos que resolver al enemigo lo antes posible. Shiba le puso los ojos en blanco. Mia se tapó la boca y se rió entre dientes. Así es, no te daremos la oportunidad de intervenir en la batalla. No calumnieis a la gente, cuando hemos intervenido en vuestras batallas, a lo sumo es solo un apoyo. Fen Yu dijo con una risa, de Wang, estupefacta. Si dices que lo tienes, lo tienes. Shiba Xiao tarareó y palmeó el pecho de Fen Yu, y luego dijo con severidad. Por cierto, ¿qué pasó con las tres personas que te llevaste, alguien escapó? Por supuesto que todo ha sido resuelto. ¿Estás demasiado inseguro de mi fuerza? Fen Yu envolvió sus brazos con fuerza, tomó a Shiba en sus brazos y besó la mejilla de la otra persona. Vámonos primero, ya he detectado mucha gente reunida. Recordó Mia. Al comienzo de la batalla, colocó muchos soldados exploradores cerca, especializados en reconocimiento. Entonces molesta a nuestra bebé Mia para que nos lleve a la retirada. Fen Yu escuchó las palabras y se volvió para mirar, el brazo alrededor de Mia estaba igualmente apretado, luego le dio un ligero beso y dijo con una sonrisa. Capítulo 125. Si, solo pídele a baby Mia que nos lleve a un retiro, o estaremos rodeados de otros. Shiba del otro lado también dijo con una sonrisa. Mia se sonrojó, y no sabía si era porque Fen Yu la besó o porque la llamaban baby Mia, lo que hacía que su rostro frío y delicado se viera un poco más coqueto. Sin embargo, los movimientos de Mia no fueron lentos e inmediatamente abrió una puerta de aire frente a ella. Vamos. Fen Yu abrazó a Shiba y Mia de izquierda a derecha, y caminó hacia la puerta de aire con risas en la actitud de un ganador en la vida. Cuando los tres entraron por la puerta de aire, la puerta de aire se cerró inmediatamente y desapareció. ¿Sabías que algo grande sucedió? En el área exterior anoche, alguien atacó a las fuerzas pertenecientes al Elder Vivian, y escuché que mucha gente murió. Che, pensé que ibas a decir algo. Escuché sobre esto hace mucho tiempo, y es más detallado de lo que crees. Déjame contarte los detalles. De verdad o no, el Elder Vivian envió a sus hombres a arrestar a la gente, pero fueron asesinados por otros. Son casi seiscientos, dame una investigación detallada del origen de esta persona llamada Frezer. De hecho, mató a Gina, Manda y otros, uno tras otro. Esta persona definitivamente no es un generalista. Las cosas buenas no se van, las cosas malas viajan miles de kilómetros. Lo mismo se aplica al mundo de Hunter. Después del amanecer del día, toda la calle Meteoro estaba llena de sartenes, y varias noticias se difundieron rápidamente, o solo eran noticias, que se trataba de Fenju matando a Manda y otros en el área exterior de la montaña de basura anoche. Manda, Jason y Paula no son personas pequeñas en Meteor Street. Incluso si no mencionas a Vivian detrás de ellos, son personas poderosas muy conocidas. Pero estos tres poderosos personajes fueron asesinados de la noche a la mañana, y cuando todavía traían muchos maestros Nen, la sensación fue naturalmente muy grande. Al mismo tiempo, a medida que las noticias continuaron difundiéndose, pronto se supo que la razón por la cual Manda y los tres llevaron a muchos maestros Nen al área exterior fue porque la anciana Vivian les ordenó arrestar a un hombre llamado Falei. Sa hombre. También fue este hombre llamado Frezer quien, con sus dos compañeras, mató a Manda y a los demás abruptamente. Ja ja ja, Vivian está realmente avergonzada esta vez. Luchar contra gansos salvajes todo el día pero ser cegada por gansos salvajes, esta oración es realmente perfecta para Viviene, y mucho menos para los demás. Si Manda y los demás mueren, Viviene realmente sufrirá una gran pérdida. Maestro, ya hemos investigado claramente. El llamado nombre de Frezer de la otra parte es solo un pseudónimo. El verdadero nombre de la otra parte es Fen Yu. No solo es un cazador profesional, sino también el dueño del esquí arena. Es solo que el oponente mató a Gina, pero Manda, Jason y Paula actuaron juntos, y el oponente los mató a todos. La fuerza de este hombre llamado Fen Yu no es simple. Los ancianos de Meteor Street son, naturalmente, los primeros en recibir las noticias, y también son los más detallados. Algunos de ellos se rieron y se regodearon con la experiencia de Vivian, pero algunos de ellos lanzaron inmediatamente sus fuerzas de inteligencia para realizar una investigación detallada sobre Fen Yu. Con el seudónimo de Frieza, Fen Yu no hizo mucho negocio. Con el poder de inteligencia de los ancianos de Meteor Street, naturalmente aprendió muy rápidamente la verdadera identidad de Fen Yu. Al mismo tiempo, la muerte de Manda ni otros también hizo que muchos de los ancianos tuvieran un gran interés en Fen Yu. Después de todo, antes de esto, muchos ancianos de Meteor Street habían enviado personas para reclutar a Fen Yu. ¿Qué? Gritos enojados sonaron en la lujosa sala de estar, acompañados por el sonido de jarrones y otros objetos rotos y dañados. Bastardo, lo voy a matar, debo matarlo. La que gritó de ira no fue otra que Viviene. Después de ventilar y destruir toda la sala de estar, e incluso matar a algunas mascotas masculinas, el rostro de Viviene era salvaje como un fantasma, y... perdió su aspecto elegante y seductor anterior. Se apresuró a entrar en la sala de estar. Mi señor, este subordinado ha lanzado todas las fuerzas para buscar en los alrededores. Además, el subordinado también ha preguntado sobre una información sobre el hombre llamado Frieza, cuyo nombre real es Fen Yu, él. Un hombre de unos 30 años entró en la sala de estar. Después de ver la sala de estar desordenada, primero frunció el ceño y luego se arrodilló sobre una rodilla ante Viviene e informó con calma. El nombre del hombre es Aubrey. Al igual que los otros miembros masculinos del comando de Viviene, su apariencia es algo fea, pues tiene una marca de nacimiento roja en su rostro que casi cubre la cabeza del líder del escuadrón. Al igual que otros ancianos que realizaron investigaciones detalladas sobre Fen Yu, el informe de Aubrey también reveló el nombre real de Fen Yu e información sobre él. Fen Yu. Los ojos inyectados en sangre de Vivian miraron a Aubrey. Sí, el nombre de la otra parte es Fen Yu. Aubrey no miró a Vivian, sino que siguió bajando la cabeza para responder. El pecho de Vivian se agitó violentamente, provocando una ola de olas frente a ella. Incluso si Meteor Street no carece de Nen, con el estatus y el poder de los ancianos, es suficiente para atraer a muchos Nen. Pero esto solo se limita a Nen ordinario. Ya sea la Gina anterior o los tres de manda, el Nen de primera clase, sin importar qué anciano en Meteor Street esté bajo el mando, ocupa una posición importante y el número es limitado. En cuanto a los mejores Nen, incluso los ancianos de Meteor Street son imposibles de reclutar. En otras palabras, el Nen superior en Meteor Street es igual a los mayores. Por ejemplo, Vivian, que perdió cuatro Nen de primera clase uno tras otro, fue casi equivalente a abolir sus manos. Sin mencionar que además de esto, hay muchos Nen de segunda categoría que también se sacrificaron juntos. La actual Vivian, dijo que la pérdida es pesada es ligera. Ahora, cuando se enteró de que no solo había sufrido grandes pérdidas, sino que incluso la información de Fen Yu era incorrecta, Vivian estaba naturalmente furiosa. Pero después de la ira, se obligó a calmarse de nuevo. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 126. Aunque Meteor Street es respetado por los fuertes, para poder ascender al trono de los mayores, además de la fuerza, es naturalmente imposible carecer de una mente tranquila y una sabiduría excelente. La muerte demanda y otros ha demostrado que la fuerza de Fen Yu superó con creces las expectativas. Con los subordinados restantes de Vivian, a menos que se use un arma pesada de destrucción masiva, incluso si se encuentra Fen Yu, lo más probable es que el resultado continúe aumentando las bajas. Pase mi orden, deje que el personal enviado cambie de búsqueda a bloqueo, y luego contacte a los otros ancianos por mí y dígales que quiero celebrar una reunión de ancianos. Vivian respiró hondo y ordenó con los dientes apretados. Un extraño color brilló en el rostro inclinado de Aubrey, o más bien decepción. Sí, este subordinado lo hará. La decepción en mi corazón apareció rápidamente y se escondió rápidamente. Aubrey inmediatamente respondió respetuosamente y se levantó y salió de la sala de estar. Los ancianos de Meteor Street no solo son independientes, sino también una comunidad de intereses. Por lo tanto, todo anciano tiene derecho a convocar una reunión de ancianos. Después de que Vivian envió a alguien a contactarlo, ya fuera el anciano que estaba interesado en Fen Yu o el que se regodeaba por la desgracia, todos aceptaron la convocatoria de la reunión. En la sala de reuniones de un edificio en medio del centro de la ciudad de Meteor Street. Incluyendo a Vivian, los diez ancianos de Meteor Street estaban presentes y, al mismo tiempo, se podía ver a un anciano bien vestido sentado en el asiento principal. Vivian, esta reunión fue convocada por ti, no sé cuál es el tema de tu reunión con nosotros. El anciano sobre el asiento principal miró a las otras nueve personas en la sala de conferencias, y sus ojos finalmente se posaron en Vivian, que estaba entre ellos, y dijo con una sonrisa. Los diez ancianos de Meteor Street tienen los mismos derechos de nombre, pero siempre que alguien que conozca la historia interior sea muy clara, entre los diez ancianos, el que tiene más poder y prestigio es el primer anciano, es decir, el primer anciano. El anciano es el gran anciano de Meteor Street, cuyo nombre es Donald. Sí, entonces comenzaré. Vivian se levantó, se inclinó levemente hacia Donald con un respeto de tres puntos, y luego miró a los demás con una mirada seria y dijo solemnemente. Esta vez comencé el consejo de ancianos debido a una persona llamada Fen Yu, tengo motivos para dudo. La otra parte pondrá en peligro el desarrollo de nuestra Meteor Street. Jeje, esto es realmente interesante, Vivian, ¿no crees que todos somos ciegos y sordos? ¿No sabemos qué conflicto tienes con este tipo llamado Fen Yu? ¿La reunión de ancianos se lleva a cabo? Para facilitar que todos discutan asuntos importantes en el interés común, no para que algunas personas la usen para resolver asuntos privados. No lo vete a toda prisa, tal vez como dijo Vivian, este Fen Yu realmente dañará los intereses de todos. Sí, deja que Vivian explique la situación en detalle primero. Al escuchar lo que dijo Vivian, los ancianos presentes inmediatamente expresaron sus opiniones. Algunos miraron a Vivian con desdén, mientras que otros fueron más directos y simplemente se rieron. Sin embargo, hay hostilidad y ambigüedad. Entre ellos, John, quien primero envió a alguien para reclutar a Fen Yu, dijo tranquilamente mientras fumaba un cigarro. Amabilidad. Estas personas con actitudes ambiguas naturalmente despertaron las miradas de otras personas, algunas fruncieron el ceño y otras pensativas. Interesante. En el asiento principal, Donald miró a Vivian con profundo significado. La otra parte celebró una reunión de ancianos, obviamente con ciertos preparativos. Estas personas con actitudes ambiguas, Donald casi no necesitaba pensar en ello, también podía adivinar que Vivian debió haber pagado por estas personas. Vivian hizo la vista gorda ante las diversas miradas y continuó hablando sin cambiar su expresión. Con respecto a Fen Yu, creo que muchos de ustedes aquí también han investigado, y la otra parte es un cazador profesional, y él también es un cazarrecompensas. De acuerdo con la información que he consultado, la otra parte ha estado cazando criminales en todo el mundo recientemente, y lo mismo es cierto después de llegar a nuestra calle meteoro. Se puede decir que mató a mucha gente. Pero los delincuentes que vienen a nuestra Meteor Street también son una fuente importante de reclutamiento de nuestros subordinados. Si permitimos que la otra parte continúe cazando y matando de esta manera, me temo que una vez que se extienda al mundo exterior, la cantidad de delincuentes que vengan a nuestra calle meteoro se reducirá considerablemente en el futuro. Al principio, a las personas presentes no les importaba lo que dijo Vivian, pero a medida que profundizaban, algunas personas pensaron profundamente y fruncieron el ceño ligeramente. ¿Flores? Los delincuentes que llegaron a Meteor Street, para los ancianos de Meteor Street, no es una exageración utilizar una importante fuente de tropas. Una vez que los delincuentes que vienen a Meteor Street sean menos hábiles, afectará la expansión y el reabastecimiento de sus fuerzas armadas. Es alarmista, las personas asesinadas por la otra parte eran criminales que vinieron a nosotros, pero los criminales que fueron asesinados no eran personas bajo nuestra influencia, lo que demuestra que la otra parte fue muy mesurada. Además, los criminales dispersos fueron asesinados y nuestras contrapartes no se atrevieron a moverse. ¿No sería esto capaz de resaltar aún más nuestro poder, y tal vez incluso permitir que más criminales se unan a nosotros? Cero cero. Sonó un resoplido frío, y uno de los ancianos miró con desdén a la elocuente Vivian. Este anciano es Morgan, un hombre de mediana edad con bigote en la boca, que ocupa el séptimo lugar en el Consejo de Ancianos de Meteor Street. Aunque en esta clasificación, a excepción de Donald, que ocupó el primer lugar, nueve de ellos tenían el mismo estatus, no clasificados por fuerza o poder, pero las palabras de Morgan también hicieron que varios ancianos asintieran levemente, obviamente de acuerdo con la declaración de Morgan. No es que sea alarmista, pero Morgan, eres demasiado moralista. Vivian dijo después de una pausa, sus ojos se posaron en el cuerpo de Morgan como un cuchillo, y dijo con una mueca. ¿Quién estás diciendo que es Santurrón? El rostro de Morgan se enojó, golpeó la mesa y se puso de pie. Don don don. Al ver que el ambiente en la sala de conferencias estaba lleno de olor a pólvora, de repente, llamaron a la puerta de la sala de conferencias. Adelante. Donald, que miraba con interés, volvió la cabeza para mirar la puerta. Los otros ancianos lo miraron con las mismas dudas. La reunión de ancianos generalmente no permite que los extraños molesten, pero una vez que alguien molesta, entonces debe haber algo importante que haya sucedido y debe informarse lo antes posible. La puerta de la sala de conferencias se abrió y un hombre entró apresuradamente, se acercó a Donald y susurró. Para suscripción automática, para recompensa, para flores, para colección. Ustedes, gracias por leer esta historia en madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 127. Amabilidad. Al escuchar el informe en su oído, Donald mostró una expresión de sorpresa en su rostro y sus ojos no pudieron evitar caer en el rostro de Vivian en la sala de conferencias. Al darse cuenta de la mirada de Donald, Vivian, quien también miró hacia arriba, se quedó atónita, y luego su corazón se apretó y surgió una mala premonición. Bajar. El informe terminó pronto, Donald saludó al hombre que entró en la sala de conferencias y, después de que la otra parte salió de la sala de conferencias, también miró a todos los presentes y dijo solemnemente. Todos, hubo noticias en este momento de que el hombre llamado Fen Yu y sus dos compañeros atacaron a Vivian, sus diversas fuerzas en el área exterior, y también causaron una gran cantidad de bajas. Al final, los ojos de Donald también estaban puestos en Vivian nuevamente. ¿Qué? 600. La mala premonición se reflejó en la realidad, el rostro de Vivian cambió mucho, e incluso los pensamientos que envolvían su cuerpo perdieron el control, destrozando el suelo bajo sus pies. Matad, matadlos. Maldita bestia, contraataca. No, perdóname. Rugidos, gritos, súplicas de clemencia, el tiroteo fue intenso y se podía ver a alguien cayendo. Aquellos que fueron arrastrados a los tamices por la violenta tormenta de metal, algunos fueron atravesados, por cuchillos afilados por sombras negras de vez en cuando, y algunos hilos afilados cortaron el cuerpo humano en pedazos. Están ocurriendo matanzas locas. Aquí es donde se encuentra cierta fuerza en el área exterior de Meteor Street, y también es una de las fuerzas que pertenecen al noveno anciano de Meteor Street, Vivian. La tormenta de metal que arrastró a un individuo a la muerte provino del Gatlin en el que se transformaron los brazos de Shiva. Las sombras oscuras que aparecen de vez en cuando provienen de Mia, que activa la fruta de la puerta Inen. El último hilo afilado es naturalmente de la fruta del hilo de Fen Yu. Ah. Dame la muerte. Entre las fuerzas en la periferia de Meteor Street, las armas de fuego son muy comunes, especialmente las fuerzas que pertenecen a varios ancianos, y tienen más armas, e incluso no hay escasez de armas pesadas. Justo como ahora. Como su propio personal estaba siendo masacrado continuamente, el personal de alto nivel de esta facción usó armas pesadas, solo para ver a un nen rugiendo y llevando un lanzacohetes, apuntando al Shiva más cercano, queriendo lanzar un bombardeo. Alambre parásito. Un hilo de seda casi transparente cayó del cielo e instantáneamente cayó sobre la nuca del nen, rompiendo los pensamientos enredados en su cuerpo y parasitándolo. Cuando su cuerpo se congeló, la cara del nen cambió mucho, pero su cuerpo estaba fuera de control y giró el lanzacohetes de inmediato, apuntando a la ubicación del personal cercano. No. Muévete del camino. Sintiendo el movimiento de sus dedos, este nen gritó apresuradamente, pero ya era demasiado tarde, sus dedos temblaron y el lanzacohetes que llevaba en el hombro se lanzó de inmediato. Auge. Durante la erupción de las llamas, un cohete bombardeó no muy lejos y estalló una violenta explosión, que no solo hizo estallar el suelo, sino que también provocó que todas las personas en el área quedarán enterradas en la explosión, sin dejar huesos. Rebotar. Controlado por el hilo parásito, Fen Yu disparó una bala, que era una bala hecha de hilos de seda. Con asombrosa velocidad y poder, el nen controlado por él perforaría la cabeza desde la distancia. ¿Qué? En el rugido de desahogar su miedo, el personal cerca de Fen Yu sostuvo metralletas y disparó rifles automáticos contra Fen Yu. Pero en el momento de estos disparos de barrido, Fen Yu se había convertido en una imagen residual y desapareció en su lugar. Con la capacidad de detección de peligro del emperor en jine. Fen Yu puede capturar claramente los ataques que aparecen a su alrededor, por lo que puede evadirlos con anticipación. La figura que desaparecía apareció en el cielo sobre el personal de tiro. Fen Yu miró hacia abajo con frialdad, con densos hilos de seda saliendo de su palma derecha. Ki ki ki. Era como una tormenta del cielo. Los hilos densamente disparados fueron perforados con precisión desde la cubierta espiritual del cielo del personal de abajo, matándolos instantáneamente. Shiva, mía. Aterrizando desde el aire, Fen Yu miró alrededor de todo el campo de batalla, y cuando vio que no había mucha gente, inmediatamente gritó en voz alta. Silbido. Con un fuerte grito, una puerta de aire apareció de inmediato junto a Shiva, que disparaba constantemente. Shiva tampoco dudó, detuvo inmediatamente el ataque y entró por la puerta de aire. La puerta de aire se cierra y desaparece. Fen Yu también ya está entintado con ambas manos. Escape de incendios, el fuego se ha extinguido. Su pecho se hinchó y llamas calientes brotaron de su boca, expandiéndose extremadamente, convirtiéndose en llamas majestuosas y barriendo hacia el resto del personal. ¿Qué? El cuerpo fue envuelto por las llamas, y en el mar de llamas que ardía y se balanceaba salvajemente, hubo gritos de gritos estridentes, y una figura podía ver vagamente una figura corriendo y cayendo al suelo en el mar de fuego. El olor a barbacoa estaba en el aire. Fen Yu miró fríamente el mar de llamas que continuaba ardiendo, luego se dio la vuelta y caminó detrás de él. Silbido. Una puerta de aire apareció frente a Fen Yu. Cuando Fen Yu entró, la puerta de aire se cerró y desapareció de inmediato, al igual que Shiva antes. Desde el estallido de la batalla hasta la quema de los guardias en llamas, han pasado menos de 10 minutos. En este ataque, salvo los que estaban afuera, sobrevivieron muy pocos miembros de las fuerzas. Y este tipo de ataque no es la primera vez. En menos de unas pocas horas, ha habido muchas batallas de este tipo en el área exterior. El resultado final es que las fuerzas atacadas sufrieron una muerte devastadora. Es aterrador, solo 3 personas destruyeron este lugar. ¿Cuál es el origen de estas 3 personas? Este es el sitio del noveno anciano. ¿Cómo se atreve la otra parte a hacer esto? Apareció de nuevo. Hasta donde yo sé, esta debería ser la tercera fuerza que ha sido destruida. ¿Son ese hombre y dos mujeres los enemigos del noveno anciano? Después de que la lucha amainó, el personal de las fuerzas cercanas y los residentes de Meteor Street se acercaron con cautela. Al ver los cadáveres que se habían convertido en un pedazo de tierra quemada y se podían ver en todas partes frente a ellos, estas personas estaban horrorizadas y sus corazones estaban llenos de conmoción. Si desea dividir las fuerzas desarrolladas por Meteor Street en 3, 6 y 9, entonces las fuerzas de cada anciano definitivamente estarán en la parte superior. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 128. Las fuerzas bajo los ancianos de Meteor Street, incluso los más débiles, son muy pocos que no sean ancianos que se atrevan a provocarlos. Por lo tanto, incluso si solo una de las fuerzas bajo el estandarte de un anciano fue atacada y destruida, fue suficiente para causar un gran movimiento en Meteor Street. SHHHHH. La figura se movió, y el denso sonido de romper el aire, una tras otra silueta barrió repentinamente desde la distancia a una velocidad alarmante, y rápidamente llegó a las ruinas chamuscadas donde todavía había llamas dispersas ardiendo. Cuando las figuras se detuvieron, había 10 personas en total, y cada una de ellas llevaba un brazalete con un meteorito como mapa base. Del 1 al 10, los números en los brazaletes de estas 10 personas no son los mismos, y también representan a los 10 ancianos que pertenecen a Meteor Street. No se encontró el objetivo, parece que llegamos tarde. Corte, fue lo suficientemente rápido como para escapar, y ahora solo puedo esperar a que la otra parte cometa el crimen nuevamente y se apresure. Catorce no es apropiado describirlo como huida. Después de todo, la otra parte no sabía que vendríamos. Me temo que debería ser la siguiente fuerza en atacar a la anciana Vivian. Estas 10 personas eran 7 hombres y 3 mujeres. Cuando miraron las ruinas chamuscadas frente a ellos, algunos parecían indiferentes, algunos se divertían, algunos fruncían el ceño con dignidad y otros parecían relajados. Varios de ellos incluso charlaron casualmente. Al mismo tiempo, las personas reunidas cerca también notaron a las 10 personas, 7 hombres y 3 mujeres. Después de descubrir los brazaletes en los brazos de estas 10 personas, las expresiones de muchas personas cambiaron e incluso mostraron incredulidad. Es el brazalete de los ancianos, estas personas son los subordinados de los ancianos. 1, 2, 3, 10, oye, lo leí mal. Sus brazaletes parecen tener a los 10 ancianos. No te puedes equivocar, una alineación de 10 miembros, y cada uno de ellos es de 10 mayores. Este es el equipo cazador de meteoritos. Ciertamente vale la pena prestar atención a la apariencia de los subordinados de los ancianos, pero son mucho menos diferentes que los brazaletes de los ancianos de las 10 personas frente a ellos. Entre las personas reunidas cerca, los corazones de algunas personas saltaron salvajemente después de ver los brazaletes de las 10 mejores personas en la tierra quemada, pero pensaron en una unidad especial. Equipo cazador de meteoritos. Un equipo de cruzada formado temporalmente por el consejo de ancianos después de unificar opiniones y quiere eliminar a cierta persona o cierta fuerza. Los miembros de esta tropa no son solo de los 10 ancianos, sino que cada miembro es la carta de triunfo de los ancianos de Meteor Street. En la historia pasada de Meteor Street, el Meteor Chasingteam no apareció muchas veces. Cada vez que aparecía, mostraba una capacidad de combate aterradora y también representaba la majestuosidad absoluta de los ancianos de Meteor Street que no podían ser provocados. No es un buen hábito ser atacado pasivamente. Dado que los ancianos nos han formado como un equipo de persecución, es suficiente ver la actitud de los ancianos. Entre las 10 personas frente a la tierra quemada, un hombre parado en el medio dijo con indiferencia. Esta persona tiene un par de ojos dorados, usa una espada larga con una vaina alrededor de la cintura y viste un uniforme negro similar a un uniforme militar. Toda la persona parece una hoja afilada y llena de escalofríos. Su nombre es Antonio, el brazalete en su brazo, el número es uno, lo que significa que el anciano al que pertenece es el primer anciano, es decir, el gran anciano Donald, y también es el capitán del equipo de estrellas fugaces. Número 1, ¿quieres decir que tomamos la iniciativa para encontrarnos? Una mujer al lado de Antonio no pudo evitar decir de reojo. Después de unirse al Meteor Chasinteam, a menos que sea después de que el equipo se disuelva, ya no habrá ninguna diferencia entre los ancianos, y ni siquiera serán llamados por los nombres de los demás, sino sólo por sus nombres en clave. El nombre del código es el número en el brazalete. El número del brazalete de la mujer es 3, que representa a los subordinados del tercer anciano del meteorito, y también tiene el nombre en código 3. Al mismo tiempo, frente a Antonio, el no. 3 fue respetuoso en su expresión y tono. Esto no se debe sólo a que Antonio es el capitán del equipo de la estrella fugaz, sino también a su propia fuerza. Incluso antes de la formación del equipo de persecución, los otros miembros del equipo de persecución no se atrevieron a ofenderse en lo más mínimo al enfrentarse a Antonio. Excepto por el no. 3, los otros miembros del equipo de persecución también miraron hacia los lados. Antonio dijo con indiferencia, aunque no hay muchos men con capacidad de rastreo, no es que no haya nadie. Regresemos al centro de la ciudad para encontrar uno y ver dónde se puede esconder la otra parte. Al escuchar esto, los otros miembros del equipo de persecución asintieron levemente, aparentemente aceptando el arreglo de Antonio. En algún lugar del borde de Meteor Street, la línea de visión penetraba la capa de roca del suelo hasta una posición a decenas de metros bajo tierra, donde había un espacio subterráneo del tamaño de una casa. Hay varias aberturas de ventilación en forma de panal en la roca y el suelo desde el espacio subterráneo, lo cual es suficiente para que las personas sobrevivan en este espacio subterráneo durante un período de tiempo. El espacio subterráneo no es oscuro, porque hay muchas piedras fluorescentes que emiten una luz débil en el medio. La fluorita es una gema especial que aparece en este mundo, y ahora también se usa como una luz simple. Al mismo tiempo, se pueden ver tres figuras sentadas con las piernas cruzadas alrededor de la piedra fluorescente. Las tres figuras de 600 son Fen Yu, Shiva y Mia. Después del ataque, los tres Fen Yu se retiraron aquí bajo la habilidad de la fruta de la puerta, y Fen Yu lanzó la fruta de la línea para abrir el espacio subterráneo actual. En cuanto a por qué no permanecer directamente en el espacio diferente de la fruta de la puerta, es naturalmente porque la activación de la fruta del diablo consumirá la fuerza física y, como ahora, la carga física puede aliviarse. El Destructor de Pecados segundo 70, 100. Sin Buster 3. 13, 50. Mientras estaba sentado con las piernas cruzadas para recuperar su energía y fuerza física, Fen Yu también se concentró en verificar el progreso del logro. El hecho de que tomaran la iniciativa de atacar a las fuerzas de Vivian no solo fue para contrarrestar los dos ataques anteriores, sino también porque las fuerzas de la otra parte tenían interés en atraer a Fen Yu. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los criminales como B y A son reclutados por los ancianos de Meteor Street. La caza anterior de Fen Yu en Meteor Street no tomó medidas contra las fuerzas de los ancianos de Meteor Street, porque necesitaba llevarlo a Meteor Street por un tiempo y no quería causar demasiados disturbios. Pero ahora es diferente. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en malnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 129. Bajo el conflicto con Vivian, Fen Yu, naturalmente, no necesita preocuparse por la otra parte, puede volverse completamente pasivo en activo y cazar activamente a los criminales bajo el mando de la otra parte. Después de la caza y el ataque sin parar de múltiples fuerzas bajo el mando de Vivian, la cosecha presentada es, sin duda, muy considerable. No solo ha aumentado el número de delincuentes de nivel B en casi 20, sino que incluso los delincuentes de nivel han superado los dígitos individuales. No sé qué hará la otra parte a continuación. Después de verificar el progreso de finalización, Fen Yu pensó en lo que podría suceder a continuación. Varias fuerzas fueron atacadas y él creía que era absolutamente imposible que Vivian permaneciera en silencio. A pesar de que ya había matado a muchos de los Nen del oponente antes, incluso algunos Nen de primera clase, y trajo bajas trágicas. Pero para defender la majestuosidad de los ancianos, es imposible que Vivian retroceda. Aunque la cosecha de estas pocas horas de caza no es barata, también es muy cara. Tomemos un descanso por el momento. No es demasiado tarde para la próxima cacería después de que la energía del sello Jin esté llena. Fen Yu tocó el sello Jin entre sus cejas y miró a Shiva y Mia que estaban sentadas alrededor de la piedra fluorescente al otro lado. Las dos mujeres también estaban sentadas con las piernas cruzadas como él, con los ojos cerrados, y usaron absoluto para recuperar su fuerza física y energía mental a la velocidad más rápida. Al igual que Fen Yu abrirá un espacio subterráneo, no se esconderá directamente en el espacio diferente de la fruta de la puerta de Mia. En comparación con Fen Yu, Shiva y Mia consumieron más energía en la batalla continua, no sólo en términos de fuerza física, sino también de energía mental, e incluso la energía almacenada en el sello Jin se consumió por completo. Bueno. Siguiendo a Mia, Shiva ha aprendido con éxito el sello Jin después de estos días de cultivo estético. Después de todo, para aprender el sello Jin lo antes posible, dejó de lado temporalmente el desarrollo de la fruta del arma y dedicó por completo su experiencia al cultivo del sello Jin. Es precisamente por esto que Shiva tiene suficiente energía, Fen Yu y Mia para atacar múltiples fuerzas y llevar a cabo batallas continuas de alta intensidad en sólo unas pocas horas. Al ver que las dos mujeres se estaban recuperando de todo corazón, Fen Yu también contuvo sus pensamientos que lo distraían y también se concentró en restaurar su propia energía y fuerza física con absoluto. ¿Le pasa algo a tu nen? No hay nadie aquí. Puede que no sea que su nen esté mal, tal vez el enemigo se esté escondiendo en el suelo. Puede que no esté escondido bajo tierra. ¿No has visto la inteligencia de los tres objetivos? Se sospecha que el nen de uno de ellos tiene el poder de viajar por el espacio. Quieres decir que los tres objetivos pueden estar escondidos en el espacio nen ahora. Después de regresar a Meteor Inner City, el Meteor Chasinteam, que llegó al área exterior nuevamente, se paró en una montaña de basura apilada a docenas de metros de altura, y todos sus ojos estaban mirando a un lugar no muy lejano. Este es el borde de un lado del área periférica. Es solo el lugar donde todos en el Meteor Chasinteam están mirando. Excepto por la basura que se puede ver por todas partes en el área periférica, no hay ninguna otra anomalía en absoluto, y mucho menos una figura humana. Este resultado naturalmente despertó la discusión de muchas personas en el Meteor Chasinteam. Entre las personas en esta basura, además de los diez miembros del Meteor Chasinteam, hay una persona más. Esta es una mujer que usa un sombrero de fieltro, sosteniendo un objeto parecido a una brújula en su mano, con una aguja similar a una brújula en el medio, apuntando en la dirección exacta hacia donde está mirando el Meteor Chasinteam. ¿Nen de tipo espacial? No es de extrañar, mis señores, el objetivo que me pidieron que rastreara no debería estar bajo tierra, de lo contrario es imposible no encontrarlo con mi nen. Entonces, si no hay error en la predicción, el objetivo que estoy rastreando debería estar oculto en el espacio nen, tal como dijeron los adultos. Las mujeres con sombreros de fieltro también estaban algo desconcertadas al principio. La brújula en su mano es la encarnación de su nen, y tiene la capacidad de rastrear con precisión la ubicación al conocer la apariencia de la otra parte y otra información. Pero cuando escuchó la conversación del Meteor Chasinteam, de repente se dio cuenta y explicó rápidamente. Frente a mí está el Meteor Chasinteam. Es como cuando se encuentra a sí mismo, no tiene derecho a negarse. Si hace algo desfavorable y lo matan, morirá en vano. Naturalmente, tiene que eludir la relación rápidamente. Realmente está escondido en el espacio nen, pero ahora que hemos bloqueado el paradero de la otra parte, solo tenemos que esperar a que salga. Antonio cruzó su pecho con las manos, su alta figura se mantuvo erguida y erguida, sus ojos dorados miraban agudamente a lo lejos y hablaba lentamente. Sí, ahora que hemos tomado la iniciativa, siempre que la otra parte se atreva a salir, podemos matar inmediatamente a la otra parte. La activación de nen necesita consumir energía. No creo que la otra parte dure mucho y saldrá tarde o temprano. Continúan usando su nen para rastrearse entre sí, y si la posición se mueve, recuerden alertarnos lo antes posible. Al escuchar las palabras de Antonio, los otros miembros de Meteor Chasing Squad inmediatamente se burlaron, y algunos de ellos estaban mandando a las mujeres con sombreros de fieltro. Sentía que las mujeres, naturalmente, no se atrevían a refutar, y solo podían mirar cuidadosamente la brújula en sus manos para asegurarse de que no perderían la vida debido a un trabajo desfavorable. Cuando miras al abismo, el abismo te mira a ti. Esta frase es muy adecuada para describir la situación actual. Como los resultados rastreados por mujeres con sombreros de fieltro. El lugar que el equipo de persecución de meteoritos vino a encontrar era de hecho el lugar donde se escondían Feng Yu y los demás. Pero antes de la llegada del equipo asesino de Meteor Chase, Wang Shao, Feng Yu y los tres ya habían dejado el espacio subterráneo abierto y entraron por la puerta y el espacio de frutas abierto por Mia. Y en el espacio alienígena verde, Feng Yu y los tres también miraban al equipo de persecución de estrellas fugaces en la montaña de basura no muy lejos. Estas personas usan brazaletes en sus brazos y deberían estar bajo el mando de los ancianos de Meteor Street. Solo por observación visual, los pensamientos enredados en estas personas, incluso los más débiles, son bastante poderosos y no son personas comunes. La distancia entre los dos lados no es muy grande. Tanto Shiva como Mia pueden observar claramente los brazaletes que llevan los miembros del Meteor Chasinteam, así como los espíritus que los envuelven. Lo primero está bien, pero lo segundo hará que Shiva y Mia se vean solemnes y temerosos. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 130. Aunque la fuerza de la energía mental no se puede usar completamente como un juicio de fuerza, también puede determinar el límite inferior de la fuerza de una persona. Como el poder de combate de la carta de triunfo de los ancianos de Meteor Street, los miembros del Meteor Chasinteam son, naturalmente, todos maestros de Nen, y son incluso más poderosos que Hina, Manda y otros que han sido asesinados por Fen Yu. Es solo el enredo básico, el enredo de todos en el Meteor Chasinteam también es muy poderoso, y bajo observación, es suficiente para reconocer que estas personas son extraordinarias. Fen Yu, que estaba de pie entre las dos mujeres, también estaba mirando la repentina llegada de estas personas. Beneficiese de la detección de peligro de Emperor Engine. El Meteor Chasinteam aún no había llegado. Fen Yu, bajo la advertencia de detección de peligro, dejó que Mía activara la fruta de la puerta un paso antes de tiempo y llegó al suelo desde el espacio subterráneo. No es de extrañar que la sensación de peligro esta vez sea tan fuerte, resulta que hay tantos maestros Nen. Es solo Vivian quien realmente puede reclutar a tantos maestros o es alguien tomado prestado de otros ancianos de Meteor Street. Fen Yu se tocó la barbilla y reflexionó en su corazón. El Meteor Chasinteam rara vez aparece, a menos que haya información especial, es posible que incluso las personas que han vivido en Meteor Street durante muchos años no puedan contactarlos. Aunque Fen Yu y los tres buscaron información en Meteor Street, no sabían mucho sobre el Meteor Chasinteam, ni sabían que los ancianos de Meteor Street se habían unido. Los labios están muertos y los dientes fríos. Aquellos que puedan ascender al puesto de mayores en un lugar tan brutalmente competitivo como Meteor Street nunca serán mediocres. Fen Yu no sabía que, bajo la influencia de su ataque a Vivian, ayudó a Vivian e hizo que los otros ancianos de Meteor Street accedieran a destruirlo. Aunque también hay razones por las que Vivian ha pagado una gran cantidad de prestaciones, el factor de la pérdida de labios y dientes sigue siendo el principal. Estalló el conflicto entre Vivian y Fen Yu, pero Vivian sufrió grandes pérdidas. Tal resultado, naturalmente, demostró la fuerza de Fen Yu. Al mismo tiempo, la iniciativa de Fen Yu de atacar a las fuerzas de Vivian también rompió un límite. Pudo atacar a las fuerzas de Vivian en el conflicto con Vivian, por lo que si cambia a otro anciano de Meteor Street, lo más probable es que ocurra la misma situación. El poder de Vivian no es débil entre los ancianos de Meteor Street. Ella es el resultado de esto, y otros ancianos con el mismo poder que Vivian, naturalmente, tendrán miedo de Fen Yu. Además, Fen Yu es un extraño. A diferencia de los delincuentes que huyeron a Meteor Street para pedir asilo, hubo otras personas que llegaron a instalarse en Meteor Street. Durante la caza continua de criminales de Fen Yu, la mayoría de los criminales perseguidos entregaban certificados a cambio de recompensas, y esto también le permitió ser registrado como cazar recompensas en el perfil de la Asociación de Cazadores. Una persona que no quería unirse a Meteor Street, sino que venía a cazar delincuentes. Para Meteor Street, él no era un extraño, pero ¿quién más podría ser? Por supuesto, incluso si Fen Yu supiera sobre la situación del Meteor Chasinteam, o si los ancianos de Meteor Street se hubieran unido para destruirlo, no le importaría demasiado. Porque una situación como esta es también una de las situaciones que esperaba. Uno tiene dos. Desde la aparición de Vivian, en realidad ha representado que los ancianos de Meteor Street comenzaron a participar en su cacería criminal. A los uno, la velocidad de esta participación salta un poco más rápido. No uno por uno, pero todos saltaron a la vez. Desde aquí, no es difícil ver que los ancianos de Meteor Street realmente no son buenos. Una vez que encuentre a alguien que afecte sus propios intereses, nunca procrastinará, sino que explotará de inmediato con un golpe atronador para eliminar el peligro y los peligros ocultos. Estamos peleando o evacuando. Shiva se volvió hacia Fen Yu y preguntó. Mia también miró y esperó la decisión de Fen Yu. La relación entre los tres se centra en Fen Yu. Fen Yu decidió pelear, Shiva y Mia naturalmente lo apoyarían. Fen Yu decidió retirarse y las dos mujeres seguirían la decisión de Fen Yu sin dudarlo. Vamos a evacuar primero, todavía necesitamos tiempo para recuperar nuestra fuerza física y energía mental. Fen Yu hizo un juicio muy tranquilo. La acción del Meteor Chasinteam es rápida. Fue solo unas pocas horas después del final del ataque a las fuerzas de Vivian que Fen Yu y los tres fueron encontrados. Es demasiado tiempo, sin mencionar a Shiva y Mia, incluso Fen Yu, su fuerza física y energía mental no han regresado a su estado máximo. Incluso si no conocía la situación del Meteor Chasinteam, solo por lo que observó, fue suficiente para que Fen Yu juzgara que el Meteor Chasinteam no era fácil. Naturalmente, no pelearía precipitadamente con estas personas hasta que su fuerza volviera a su punto máximo. Tanto Shiva como Mia asintieron para aceptar la decisión de Fen Yu. Mientras Mia mantenía la puerta y la puerta en diferentes espacios, Fen Yu y los tres se fueron a un lado. Hay una situación, la posición del objetivo se está moviendo. Justo cuando Fen Yu y los demás se fueron, en la montaña de basura, la mujer cubierta con la brújula que había estado mirando la brújula en su mano se sobresaltó de inmediato y se apresuró a decir en voz alta. ¿Qué? ¿A dónde fueron? ¿Moverse? ¿Puede moverse el espacio nen del oponente? ¿Dónde, no los dejes escapar? Al escuchar las palabras de las mujeres con sombreros de fieltro, todos en el Meteor Chasinteam se sorprendieron de inmediato y, bajo vigilancia, determinaron rápidamente la posición de las mujeres con sombreros de fieltro. Ahí, espera, la otra parte se detuvo de nuevo. De acuerdo con el seguimiento de la brújula en su mano, la mujer del sombrero de fieltro señaló rápidamente el lado que estaba cerrado hace un momento. Pero en medio de la oración, notó que el puntero de la brújula se detuvo nuevamente y rápidamente explicó la nueva situación. ¿Detenido? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué se mueve por un tiempo y luego se detiene por un tiempo? Espera, ¿se puede decir que el espacio nen de la otra parte no sólo puede moverse, sino también ver la situación exterior? Las palabras de la mujer del sombrero de fieltro hicieron que muchas personas del Meteor Chasinteam la miraran de soslayo. Algunos estaban perplejos, sorprendidos y sus expresiones cambiaron. Rápidamente miraron la posición señalada por la mujer del sombrero de fieltro. Cuando el Meteor Chasinteam estaba incrédulo, en el espacio diferente de la fruta de la puerta, los tres Fenju que dejaron de moverse también miraban al Meteor Chasinteam en la montaña de basura. Hoy es la tercera actualización, y no se permite que aparezca otra serie de números, por lo que los lectores que son gratificantes, porque muchos nombres son una serie de números que no se pueden mostrar en absoluto, por lo que no enumeraré los nombres si agradezco. Gracias por la recompensa, solo entiéndelo. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 131. Estas personas parecen ser capaces de observar nuestra ubicación. Es por eso que pudieron encontrar este lugar, la mujer que nos señaló, es un nen con un tipo de rastreo. Shiba y Mia miraron sorprendidos al Meteor Chasinteam desde la distancia. La razón por la que se detuvieron de repente fue porque descubrieron el movimiento inusual del Meteor Chasinteam. Especialmente a las mujeres con sombreros de fieltro, señaló directamente a los tres Fenju que se estaban yendo, lo que naturalmente hizo que los tres Fenju se dieran cuenta del problema. Efectivamente, no es tan fácil irse. Los ojos de Fenju parpadearon y miró profundamente a la mujer del sombrero de fieltro. Aunque antes no estaban escondidos en el espacio diferente de la fruta de la puerta, también estaban ubicados en el espacio a decenas de metros bajo tierra. Y cuando vino, también vino de una dimensión diferente de la fruta de la puerta de la puerta, que obviamente es imposible de encontrar en el camino. Tal como sospechaba Mia, las acciones de las mujeres del sombrero de fieltro también hicieron que Fenju supusiera que la otra parte probablemente tenía un rastreador u otro nen que podía encontrar su ubicación. Muévete y detente. Estos dos cambios son suficientes para revelar mucha inteligencia. ¿Cómo moverse? Los nen de tipo espacial que permiten a las personas esconderse en ellos son raros, pero no todos. Por ejemplo, Nobu en el equipo de la cruzada de hormigas quimeras en el período posterior, su apartamento de cuatro dimensiones pertenece a esta categoría. Pero un nen de tipo espacial como el apartamento de cuatro dimensiones es sólo un espacio en que está fijo en un lugar. En contraste, el espacio en que permite que la gente se mueva es obviamente mejor y más difícil de manejar. Y pare. Los tres de Fenju se detuvieron y se fueron porque encontraron el comportamiento anormal del Meteor Chasinteam y otros. Esto también permitió que muchas personas en el Meteor Chasinteam percibieran un problema a través de esta situación. Es decir, los tres Fenju escondidos en el espacio nen pueden observar el mundo exterior, o se moverán sólo después de haber sido descubiertos. Por supuesto, esto es sólo una sospecha y no ha sido completamente determinado. Entonces, sólo adivinando, los miembros del Meteor Chasinteam que notaron el problema no tomaron ninguna medida. Es como Antonio, sólo que está más alerta y listo para fijar la posición que le indica la mujer del sombrero de fieltro. Ten cuidado, la otra parte puede habernos descubierto. Entendido, mientras la otra parte se vaya, no querrá vivir. Presta atención a la protección. Continúa rastreando la ubicación del objetivo. Si hay algún cambio, por favor recuérdanos lo antes posible. Uno tras otro, los ojos agudos miraron la ubicación de Fenju y los tres. Los miembros del Meteor Chasinteam no sólo estaban más atentos, sino que también las pocas personas que estaban cerca de las mujeres con sombreros de fieltro se convirtieron en círculos de protección invisibles, protegiendo a las mujeres con sombreros de fieltro en el medio. Obviamente, todos en el Meteor Chasinteam están muy alerta. No sólo para protegerse contra un posible ataque de Fenju, sino también para prestar atención a la protección de las mujeres con sombreros de fieltro. Después de todo, pudieron rastrear la ubicación de cada uno confiando en Men, las mujeres del sombrero de fieltro. Significa que una vez que las mujeres del sombrero de fieltro se equivoquen, perderán el paradero de Fenju y los tres nuevamente. Vamos a turnarnos para usar círculo, comenzando conmigo. Fue el número 5 quien habló. Este es un hombre robusto, de aspecto tosco, con guanteletes de metal en los brazos. Es sólo que, contrariamente a la rudeza en el exterior, él no. 5 es obviamente muy cauteloso y cuidadoso, y el leve entrecerramiento de sus ojos es la sugerencia de usar el círculo como medio de vigilancia. Y también tomó medidas inmediatas. Auge. Aura no desestalló con pensamientos turbulentos y poderosos. Los pensamientos originales que envolvieron el cuerpo instantáneamente formaron una forma esférica transparente y se extendieron directamente en todas las direcciones. Este truco es exactamente una de las aplicaciones avanzadas de Nyan, el círculo. El círculo que muestra el número 5 se extiende hasta un radio de 30 metros. Pero Rao es así. Por la expresión relajada del NO. 5, se puede ver que este rango no es su límite. El resto del Meteor Chasinteam no se opuso al uso del círculo por parte del NO. 5 como método de vigilancia. La aplicación de Circle, al nivel del Meteor Chasinteam, se domina naturalmente. Además, con la cantidad de sus pensamientos, solo se usan por turnos, que pueden controlarse completamente dentro de un rango seguro, y no habrá un consumo excesivo de pensamientos. El círculo con un radio de 30 metros envolvió naturalmente a todos en el Meteor Chasinteam. ¿Flores? En este tipo de percepción, ya sea que se acerque o aparezca repentinamente, es suficiente para que el N5 que lanzó el círculo tenga una percepción inmediata. Se está moviendo de nuevo, tan rápido, la otra parte se está moviendo rápido. No mucho después de que N5 comenzara círculo, de repente, la mujer del sombrero de fieltro miró la brújula que tenía en la mano y volvió a gritar en voz alta. En la brújula que tiene en la mano, el puntero gira constantemente, a veces hacia la izquierda, a veces hacia la derecha, cambiando tan rápido que la mujer del sombrero de fieltro ni siquiera puede explicar la situación de cada cambio. Tal situación no sólo hizo que las mujeres con sombreros de fieltro sudaran profusamente, sino que también hizo que todos en el Meteor Chasin Squad se estremecieran en sus corazones y miraran a su alrededor con una vigilancia incomparable. Detente, arriba. 0. De repente, la aguja que se movía salvajemente en la brújula se detuvo y la mujer del sombrero de fieltro gritó apresuradamente según la posición que seguiría la aguja. S-H-H-H-H-H-H. En el momento en que todos en el Meteor Chasin Team escucharon el sonido, inmediatamente levantaron la cabeza y lanzaron una línea de visión hacia el cielo. La puerta de aire se abrió y se cerró, y en un breve momento, una figura había salido. 0. El seguimiento de la brújula fue muy preciso, y fue Feng Yu quien apareció en el cielo sobre el Meteor Chasin Team. Bebida. Muerte a mí. Mátalo. La reacción de todos en el Meteor Chasin Team no fue desagradable. En sólo un momento, cuando Feng Yu acababa de salir del espacio diferente de la fruta de la puerta, el aura asesina aterradora se elevó y surgieron varios ataques desde abajo. Como el número 2. Este es un hombre sin expresión. Cuando vio aparecer a Feng Yu, no dudó en absoluto. Inmediatamente levantó las manos, sólo para ver que los dedos de ambas manos se caían y salían volando. En la erupción de llamas, fue como la explosión de un misil en miniatura. Salir. Y el número 6 y el número 9. Ambos también son machos. Los pensamientos del primero se convirtieron en una corriente de agua turbulenta, y las manos empujaron, disparando una enorme flecha de agua. Este último es similar al no. 2, y también ataca con ambas manos y 10 dedos, pero no es un misil en miniatura, sino una densa ráfaga de bombas esotéricas. Para suscripción automática, para recompensa, para flores, para colección. Ustedes, gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 132. Boom boom boom. Los misiles en miniatura transformados por el no. 2 y 10 fingers contenían una explosión aterradora en cada disparo. En solo un abrir y cerrar de ojos, Fen Yu fue tomado por sorpresa por un misil de heredo, y luego, en el bombardeo continuo, fue recibido por enormes flechas de agua y bombas de narración, y toda la persona se vio repentinamente envuelta por varios ataques. Fue como si un enorme fuego artificial apareciera en el aire, salpicando flechas de agua, llamas espesas y humo de pólvora, lleno de furia. Ki ki ki. Se escuchó el sonido del aire denso al romperse, y apareció una línea de láser de seda enredada. La violenta explosión no se había disipado, y hebras de hilos salieron disparadas como una lluvia de meteoritos, y cayeron hacia el suelo en todas direcciones como un paraguas abierto. Jaula. Fen Yu fue engullido 63 veces por varios ataques, pero no murió. En cambio, lanzó una jaula de pájaros para cubrir y bloquear a todos en el Meteor Chasinteam. No, vete ahora. Muerte a mí. Tal ataque, quiere bloquearnos. Y los de hilo caían por todas partes. Aunque la jaula de pájaros se mostró de repente, todos en el Meteor Chasinteam, fueron los primeros en responder y entendieron el propósito de este movimiento. La expresión de un miembro cambió, y con decisión se hicieron a un lado, tratando de salir de la jaula antes de que la jaula de pájaros estuviera completa. Sin embargo, algunos miembros no se fueron, sino que atacaron más agresivamente hacia la explosión en el aire. Las mujeres de fieltro son mucho menos poderosas que los miembros del Meteor Chasin Squad. En el caos, aunque los miembros del equipo Meteor Chasin encargados de la protección no la olvidaron, la agarraron de los hombros y la evacuaron juntos a la jaula de pájaros, pero en el pánico, las mujeres con sombreros de fieltro no pudieron cuidar la brújula. En sus manos no se encontró que el puntero de la brújula cambiara nuevamente, y la posición rastreada cambió del cielo al suelo. Pistola espiral. El cielo es la caída de la jaula de pájaros, pero el suelo no es tan seguro. En el lugar donde pasaba el miembro del Meteor Chasin Team, que llevaba un sombrero de fieltro, de repente, una pistola en espiral que giraba a gran velocidad, como un taladro, salió disparada del suelo y se precipitó directamente hacia la entrepierna de la persona. Maldita sea. El miembro del Meteor Chasin Team es el no. 7. Con una percepción aguda de la anormalidad de abajo, de repente se sorprendió y esquivó rápidamente, evitando la pistola en espiral que se elevaba. Justo cuando evitaba el ataque, inconscientemente también soltó a la mujer del sombrero de fieltro que estaba agarrando sus hombros. Después de todo, la pistola en espiral apareció demasiado repentinamente y su poder fue asombroso. Si estaba con una persona, es posible que no pueda escapar. Incluso si las mujeres con sombreros de fieltro son muy importantes, cuando llega el peligro, el no. 7. Naturalmente elegirá concentrarse en su propia seguridad. Enfriar. 7. Esquivó el ataque del arma Helix, pero el arma Helix no fue el único. En solo un breve momento, la segunda pistola en espiral también estalló, y el objetivo del ataque fue la mujer del sombrero de fieltro desprotegida. Sangre rociada y salpicada. Era demasiado tarde incluso para gritar. La mujer del sombrero de fieltro, que era la nen de segunda categoría, fue atravesada instantáneamente por la pistola en espiral que saltó de sus pies, e incluso en la aterradora rotación, toda la persona se rompió en pedazos de carne que llenaron el cielo. No es bueno. Maldición. Ten cuidado al pasar a la clandestinidad. La repentina muerte de la mujer del sombrero de fieltro no solo cambió la complexión de no. 7. Quien estaba a cargo de la protección, sino que también hizo que los otros miembros del Meteor Chasinteam se enojaran mucho. Es solo que los cambios en la situación de batalla aún continúan. No muy lejos, apareció una puerta redonda, y dos disparos de Gatling sobresalieron del camión de la puerta redonda. Papapá. Las llamas salpicaron, y dos tormentas de metal formadas por bombas de pensamiento reales se dispararon frenéticamente hacia todos en el equipo cazador de meteoritos. Dentro de la puerta redonda que apareció, el que lanzó el ataque de ametralladoras fue Shiva, cuyos ojos estaban fijos en los miembros del equipo cazador de meteoros. La energía mental y la fuerza física que aún no se han recuperado, en el constante ametrallamiento de bombas mentales reales, abrirán inmediatamente las compuertas y el consumo pronto disminuirá. Sin embargo, el ataque de Shiva también fue efectivo. Incluso al nivel del espíritu de los miembros del Meteor Chasinteam, a menos que sean barridos continuamente por bombas espirituales reales, son suficientes para resistir el ataque por un corto tiempo. Sin embargo, los disparos frenéticos de Shiva todavía tenían el efecto de interferencia, causando que los miembros que estaban a punto de salir corriendo de la jaula de pájaros se detuvieran. Kikiki. Uno tras otro, los hilos perforaron el suelo y la jaula de pájaros con un radio de 200 metros se completó con éxito, bloqueando a todos los miembros del Meteor Chasinteam. El hilo giró como una broca. Fuera de la jaula de pájaros, entre una gran cantidad de hilos perforados desde el suelo, una figura salió rápidamente, y era Fen Yu. El Fen Yu que apareció en el cielo antes, al igual que la jaula de pájaros apareció de repente, era sólo una línea de conducción de sombras. Usando la línea de jinetes de las sombras como cebo, cuando todos en el equipo cazador de meteoritos fueron atraídos por la línea de jinetes de las sombras, Fen Yu inmediatamente usó la habilidad de la fruta de la puerta de Mía para moverse al suelo y mostró el campo de hilos y pistola espiral. Tal táctica. No sólo para bloquear al Meteor Chasinteam con una jaula de pájaros, sino también para deshacerse de la mujer del sombrero de fieltro, de quien se sospecha que posee un endetipo rastreador. Escape de incendios, el fuego se ha extinguido. Fen Yu salió del suelo, Shiva detuvo inmediatamente el ataque de Gatlingi, entre las armas, Mía cerró la puerta de aire. Pero en el siguiente segundo, Fen Yu estalló el ataque sin problemas. Mirando al equipo cazador de meteoros en la jaula de pájaros con ojos fríos, las manos de Fen Yu rápidamente formaron sellos, y cuando abrió la boca, estallaron llamas calientes. Auge. La llama se expandió y expandió rápidamente, convirtiéndose en una enorme ola de fuego que estaba furiosa, y en un instante, barrió la jaula de pájaros con un poder violento, tratando de quemar y matar a todos en el Meteor Chasinteam. Grandes olas. Una enorme ola de fuego barrió la jaula de pájaros, pero el Meteor Chasinteam, que estaba envuelto en ella, vio de inmediato al miembro no. Seis que no retrocedió sino que avanzó y se enfrentó directamente a la ola de fuego. Auge. Los pensamientos turbulentos estallaron y cambiaron, los ojos del miembro no. Seis eran agudos, y sus palmas parecían estar golpeadas, y vio una enorme ola de agua en forma de cascada brotar de sus palmas. Feliz día de San Valentín, lectores. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 133. Auge. La ola de fuego y la ola de agua chocaron de frente en un instante, lo que no solo provocó un rugido ensordecedor, sino que también se llenó repentinamente de un rico vapor. El fuego y el agua luchan entre sí. Las majestuosas olas de agua que estallaron el día 7 bloquearon con éxito el fuego de extinción de Fen Yu. El corazón envía un ritmo extraño, una advertencia temprana de detección de peligro. Los ojos de Fen Yu parpadearon y, con decisión, detuvo el aliento de las llamas, se apartó hacia un lado y cambió de posición. Papata. Antes de que la ola de fuego que perdió su fuente se disipara, las densas bombas de pensamiento ya habían barrido el lugar donde originalmente estaba Fen Yu. Es el número 9. Los otros miembros del Meteor Chasintean obviamente no solo miraron al margen cuando las olas estallaron contra la extinción de incendios de Fen Yu el día 6. Como el número 9. Simplemente movió su posición rápidamente y disparó las balas desde el lado oblicuo, tratando de aprovechar la confrontación de Fen Yu con el no. 6 y atacar. Silbido. Cuerpo como un rayo. Una figura corrió hacia el borde de la jaula de pájaros, frente a los hilos de seda que parecían ser cercas, la figura no disminuyó la velocidad en absoluto, sino que al instante sacó el largo cuchillo que tenía en la cintura. Zen. La deslumbrante y fría luz de 14 cuchillos parpadeó y acarició. Uno tras otro, hilos de seda afilados y resistentes, fueron cortados con el corte ligero del cuchillo, formando un agujero suficiente para que la gente pasara. Esta figura es Antonio. Después de cortar el pasaje, no solo salió corriendo de la jaula de pájaros, sino que su velocidad no se redujo y se dirigió directamente hacia Fen Yu, quien evitó el ataque de la bala. A una velocidad asombrosa, Antonio apareció en las cercanías de Fen Yu casi rápidamente y, al mismo tiempo, el largo cuchillo en su mano estalló nuevamente con una luz deslumbrante. Barrera de líneas. Fen Yu parecía haber visto el ataque de Antonio hace mucho tiempo y no había pánico en su rostro. Dio un paso adelante, no solo retrocediendo ligeramente, sino que también se levantó una pared de color blanco plateado en el suelo frente a él. Enfriar. La deslumbrante luz de la hoja fue bloqueada por la barrera de alambre compuesta por innumerables hilos de seda. Cuando el corte de Antonio aterrizó en él, una gran cantidad de hilos de seda se rompieron de inmediato y se abrió una grieta profunda. Con la fuerte defensa de la barrera de líneas, es posible formar tales rastros de destrucción, lo que es suficiente para demostrar cuán fuerte y poderoso es el corte de Antonio. Pero aún así, el ataque de Antonio finalmente fue bloqueado y resuelto por Fen Yu. Ki ki ki. La figura que se retiraba se detuvo, Fen Yu era como una máquina sin emociones, sus ojos estaban fríos sin fluctuaciones y rápidamente agitó las manos. La barrera de línea que se había roto, con los movimientos de Fen Yu, se extendió en un instante, densamente empaquetada, y deslumbrantes innumerables hilos de seda se dispararon frenéticamente hacia Antonio en el lado opuesto. Tal ataque es absolutamente aterrador. No solo es difícil de esquivar para los hombres densos, sino que la nitidez del hilo también es lo suficientemente fuerte como para penetrar. Din din din. El cuchillo brilla intensamente. Los ojos dorados brillaron, Antonio dio un paso atrás con decisión, y el cuchillo largo en su mano pareció desaparecer frente a él, formando una red de cuchillos hermética. El hilo y la cuchilla chocaron, y se podían ver chispas continuamente. Al mismo tiempo, el hilo de seda nunca ha roto la defensa de la red de cuchillos, y todos son interceptados y cortados por las magníficas habilidades con los cuchillos de Antonio. La figura se apresuró hacia adelante. Una figura robusta vino detrás de Antonio, saltó alto al acercarse, luego formó una parábola y cayó hacia Fen Yu. Bebida. Los poderosos pensamientos se concentraron en el puño, y la figura que caía estaba envuelta en inercia, y un golpe golpearía la cabeza de Fen Yu. Esta persona es el M5 que levantó el círculo para advertir antes. Los pasos se movieron y la tierra bajo los pies se fue volando. Cuando el no. Cinco golpeó, saltó y cayó, Fen Yu detuvo la confrontación con Antonio un paso adelante y se hizo a un lado. Auge. El suelo tembló, y el puño del no. Cinco golpeó el suelo, como si fuera bombardeado por proyectiles de artillería, no sólo causando un rugido ensordecedor, sino también colapsando un enorme pozo profundo con un diámetro de más de 10 metros en medio del polvo rodante. Amabilidad. Fen Yu, que se adelantó para evitar el sorprendente golpe del no. Cinco, no esperó a detenerse y de repente sintió algo en su corazón e inmediatamente se giró para evitarlo hacia el otro lado. Árboles agrupados. Una tras otra, raíces tenaces con brazos gruesos se balancearon y aparecieron desde el suelo donde estaba originalmente Fen Yu, pero debido a que Fen Yu lo evitó de antemano, sólo pudo envolverse. Después de que Antonio cortó el pasaje, los otros miembros del equipo Meteor Chase rápidamente salieron corriendo del espacio. No muy lejos, no. Tres, que activó a Nen con ambas manos en el suelo, miró a Fen Yu, que había evitado el enredo de raíces, con asombro. Tan rápido, ¿cómo podría su reacción ser tan rápida? No, predijo mi ataque antes de que atacara. Un pensamiento increíble cruzó la mente de no. Tres como un relámpago. Misil de cinco dedos. Un misil en miniatura en forma de dedo saltó en el aire y se dirigió hacia Fen Yu. Es el número dos. Después de salir de la jaula de pájaros, no sólo atacaron no. Cinco y no. Tres, sino también los otros miembros. No. Dos los diez dedos que originalmente se separaron en misiles en miniatura reaparecieron en algún momento, volaron de nuevo y rápidamente se conectaron al no. Tres para atacar a Fen Yu. Rebotar. Los hilos de seda formaron balas, y diez hilos de bala salieron disparados de las yemas de los dedos de Fen Yu en un instante e interceptaron con precisión los misiles de los dedos que fueron bombardeados. Boom boom boom. Cuando la línea de bala y el misil de dedo se encuentran, el misil de dedo se detona inmediatamente en el aire, lo que resulta en una explosión continua y densa que explota el aire circundante y el suelo debajo. Zen. La luz del cuchillo fue tan rápida como un relámpago. Los ataques se sucedieron uno tras otro, y no se detuvieron en absoluto. Fen Yu se inclinó hacia un lado, apoyó el suelo con la palma de su mano derecha y, al mismo tiempo, evitó el corte agudo de un lado. Fue Antonio quien hizo el tajo. El corte agudo desgarró el aire. Antonio fue esquivado por Fen Yu con su propio corte, e inmediatamente cambió la dirección del cuchillo y atacó a Fen Yu nuevamente. Es solo que los movimientos de Fen Yu también son rápidos. Afeitado de pies. La palma de la mano derecha que sostenía el suelo ejerció fuerza, y Fen Yu de repente rebotó, barrió hilos densos y afilados hacia Antonio como un rayo. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 134. Ki Ki Ki. Los afilados hilos de seda cortaron el aire con ráfagas de sonido desgarrador. Conociendo el hilo de seda entrante, Antonio frunció el ceño e inmediatamente detuvo el ataque. Mientras se retiraba, devolvió el cuchillo y cortó, cortando el denso hilo de seda afilado con un poderoso corte. Justo después de tal retraso, Fen Yu saltó al suelo y se apresuró el uno hacia el otro, con una gran cantidad de hilos de seda saliendo de sus manos y rápidamente tejiendo un par de guantes de color blanco plateado. El camino de los soldados es tan rápido como el viento. Apretando los puños con ambas manos, los ojos de Fen Yu son agudos, sus puños son como un huracán y la velocidad del puño es asombrosa, como una lluvia de meteoritos, innumerables sombras de puños que cubren todo el campo de visión se dirigen hacia Antonio. El cuchillo es tan brillante como la electricidad. Los ojos dorados son agudos y perspicaces. Antonio cortó rápidamente con su cuchillo y comenzó una feroz confrontación con Fen Yu. ¡Bum bum bum! El puño y la espada chocaron salvajemente, y cada colisión estallaría en chispas deslumbrantes y ondas violentas. Los dos no se quedaron en el mismo lugar, sino que se movieron rápida e irregularmente durante el enfrentamiento. Las violentas ondas de aire que barrían continuamente levantaron el suelo por donde pasaron los dos y salieron volando de las capas de roca y tierra, e incluso estallaron en grandes pozos. En los guantes de color blanco plateado que cubrían la mente con Semana, el hilo de seda se estaba rompiendo rápidamente y, al mismo tiempo, se estaba extendiendo rápidamente un nuevo hilo de seda para complementar y reparar. El quiebre es naturalmente del tajo de Antonio. El poder cortante de Antonio es extremadamente aterrador. Incluso con el resistente hilo de seda y los pensamientos cubiertos por él, no se puede bloquear por completo. Pero al igual que Fen Yu tejería guantes en sus manos. Es solo que en la breve confrontación anterior, Fen Yu obviamente también juzgó agudamente el poder cortante del oponente e hizo preparativos con anticipación. Fen Yu y Antonio tuvieron una feroz confrontación, pero el tiempo fue corto. Debido a que la confrontación entre los dos fue demasiado rápida, fue más rápido que la espada rápida en que usó Paula, quien fue asesinada por Fen Yu. Y cuando Fen Yu y Antonio estaban peleando, el resto del Meteor Chasinteam también atacó rápidamente. Papata. Balas de pensamiento intensivo disparadas desde un lado. El no. Nueve atacó, y por otro lado, sus manos y diez dedos eran como ametralladoras, y las poderosas balas se dispararon locamente. Al mismo tiempo. El número tres también activa a Nen nuevamente, y puedes ver que las raíces tenaces crecen nuevamente bajo los pies de Fen Yu, tratando de envolver su cuerpo. Bum 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 bum. El corazón hizo un rugido dominante como un motor, y los latidos violentos se convirtieron en una fuerza poderosa que barrió todo el cuerpo, haciendo que el físico de Fen Yu mejorara enormemente en un instante. Se mejora el físico de Imperial en Gine, la etapa inicial es 10% y la máxima es 100%. Con el poderoso físico de Fen Yu con una fuerza de más de 100 toneladas ahora, bajo el Emperor en Gine activado nuevamente, aunque no hay un aumento máximo del 100%, ya ha logrado un aumento de más del 50%. El físico aumenta en un 50%, especialmente cuando Fen Yu sigue siendo un empotenciador, no hay duda sobre la mejora de la fuerza. El poder superó con creces el estallido anterior. Fen Yu no solo derribó a Antonio en el lado opuesto durante otra colisión de puño y cuchillo, sino que también se retiró tan rápido como un rayo, esquivando los ataques de las balas y las raíces. Su poder se ha vuelto más fuerte. ¿Podría ser que haya ocultado su poder antes? Antonio, que fue derribado por Fen Yu, miró a Fen Yu, que retrocedía ante el ataque, en estado de shock. Incluso podía sentir un entumecimiento en la mano derecha que sostenía la empuñadura. Silbido silbido. Las sombras vuelan. Cuando Fen Yu se retiró, todavía hubo ataques que lo atacaron rápidamente. La sombra es una aguja para el cabello, y la persona que ataca es la número 7. Emperor Engine además de brindar una mejora física, también tiene una extraordinaria capacidad de detección de peligro. Fen Yu pudo evitar los ataques del Meteor Chasinteam y otros una y otra vez. Además de ser lo suficientemente rápido y fuerte, su capacidad de detección de peligro también fue de gran ayuda. Sin embargo, incluso si pudiera sentir el peligro por adelantado y evitarlo, Fen Yu había llegado a su límite bajo el asedio sin detenerse. Cuando Fen Yu entendió la aguja de pensamiento del disparo volador y reaccionó rápidamente, enviando la aguja de pensamiento volando con sus puños dobles con guante blanco plateado, los misiles de dedo siguieron inmediatamente desde el cielo oblicuo. Antes de que fuera demasiado tarde para evadir e interceptar nuevamente, Fen Yu fue alcanzado por un misil de dedo. ¡Bum bum bum bum! El continuo bombardeo produjo una violenta explosión, haciendo vibrar violentamente el suelo. Las ondas de aire silbante se estallaron y se extendieron, una gran cantidad de grava se salpicó y el polvo voló hacia arriba y hacia abajo, Fen Yu fue engullido por el terrible bombardeo. Mientras se alejaban, los otros miembros del Meteor Chasinteam vieron que el ataque del No. Dos golpeó a Fen Yu y sus ojos se iluminaron. Pistola de agua rápida Potencia de fuego absoluta Juicio de la luz sagrada El látigo de espinas Hay jabalinas convertidas en flujo de agua, balas con ametralladoras intensivas, hojas ligeras formadas por rayos de luz y látigos de madera con púas. A excepción de aquellos que lucharon en combate cuerpo a cuerpo, los otros miembros del Meteor Chasinteam realizaron sus propios ataques y se inclinaron hacia la explosión. Armadura de líneas Se produjeron varios ataques, pero cuando el ataque estaba a punto de llegar al lugar donde estaba la explosión, una figura de color blanco plateado apareció de repente y saltó alto. Auge El ataque aterrador se hizo añicos y destrozó el suelo debajo, saltando a la figura de color blanco plateado en el cielo, y un par de alas de color blanco plateado como un ángel crecieron instantáneamente desde la parte posterior. Auge El aire baila salvajemente La figura de color blanco plateado de repente se abalanzó desde el cielo, el zao del rey, y pareció dispararse hacia la persona más cercana como un rayo plateado. La figura plateada es naturalmente Fen Yu. En el proceso de tratar de integrar la fruta y lo con su propio enanzer men, Fen Yu, naturalmente, no pensó en el desarrollo del efeline meridian de una sola vez. Antes de eso, el método de desarrollo en el que pensó era en realidad, convertir la fruta del hilo en una armadura para cubrir todo el cuerpo. Esta idea aún proviene del Tristie con el que luchó al principio, que es Blood Dragon Armor. Tiene la forma de una armadura que cubre todo el cuerpo entretejiendo muchos hilos de seda. Además de poder formar una defensa sin callejones sin salida, también puede fusionar Line Fluid y Enanzer men hasta cierto punto, lo que da como resultado un ataque y una velocidad más fuertes. Line Armor es el nombre de este movimiento. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 135 Silbido La velocidad del estallido de Fen Yu es muy asombrosa, y no es exagerado decir que es impactante, pero en un abrir y cerrar de ojos, aparece en diagonal sobre la persona más cercana a él. La persona más cercana a Fen Yu no es otra que el número 2 que inició el ataque a Fen Yu. Sin ningún tipo de fantasía, en el momento de acercarse, Fen Yu solo llevó la inercia de zambullirse y golpeó al oponente. Los ojos de dos brillaron con una luz escarlata. No sé si estoy lo suficientemente tranquilo en mi corazón, o si estoy seguro y seguro de bloquear el ataque de Fen Yu. Su rostro seguía sin expresión, e inmediatamente dio un paso atrás mientras cruzaba los brazos frente a él. Eso no es todo, sus brazos que se cruzaron y bloquearon también cambiaron de forma, y... emergieron como bloques de construcción de metal, convirtiéndose instantáneamente en un escudo grueso. Auge. El puño de Fen Yu bombardeó el escudo, y las fuerzas triples de físico, energía mental y línea de armadura se fusionaron en una sola, y estalló un impacto aterrador. En el rugido ensordecedor, el aire circundante se desgarró y explotó, formando una radiación de onda de aire visible, que se hizo añicos y destrozó el suelo dondequiera que pasó. 607. Al mismo tiempo. Los gruesos escudos en los que se convirtieron los brazos del no. Tos también estaban profundamente abollados hacia adentro. Luego, al ver la forma en que el no. Tos cargaba el suelo sobre su espalda, se estrelló contra el suelo detrás de él y luego volvió a abrirse tan rápido como un arado, abriendo una línea que se extendía constantemente. Barrancos desordenados. Pa pa pa. Antes de que el no. Tos se detuviera, las bombas de pensamiento intensivo ya estaban ametrallando. El estallido de velocidad de Fen Yu con la ayuda de la línea de armadura fue realmente muy rápido, pero todos en el equipo cazador de meteoritos respondieron muy rápidamente. Cuando Fen Yu eliminó al no. Dos, el no. Nueve, por ejemplo, movió rápidamente sus manos y estalló una bomba mental para atacar a Fen Yu frenéticamente. Bang bang bang. Una poderosa bala de pensamiento aterrizó en el cuerpo de Fen Yu, pero bajo la defensa de la armadura envuelta alrededor del ki de pensamiento, la bala de pensamiento que golpeó no pudo causar ningún daño, sino que fue dispersada directamente por la superdefensa. Aunque Armor of Tread está lejos de ser comparable a Lifeline Meridian, también es suficiente para permitir que el poder de la fruta de hilo y en Anthem se fusionen hasta cierto punto. Si Lifeline Meridian es una fusión de versiones, entonces Armor of Lines es la versión 1, 0. Especialmente antes de que el meridiano de la línea de vida no se haya perfeccionado realmente, la armadura de lineas es más adecuada para la lucha. La línea de vida, meridiano que aún no se ha perfeccionado solo, se puede usar en el brazo derecho. Está bien si es uno contra uno, pero en una situación donde hay muchos enemigos, especialmente con una alineación como Meteor Chasing Squad, en comparación con la línea de vida y el meridiano que solo pueden funcionar en el brazo derecho, la línea a la armadura que cubre todo el cuerpo sin duda será más beneficiosa. También está el tema del consumo. Cuanto más potente sea el movimiento, mayor será el consumo. Además del consumo de fuerza física, el truco de línea de vida, meridianos también consume energía mental. Porque este truco es una integración más completa de adentro hacia afuera. Los meridianos construidos de la línea, además de brindar un poder poderoso, también son canales que pueden permitir el flujo de energía de pensamiento y producir el uso de energía de pensamiento de segundo nivel en el cuerpo. Tal uso aumentará naturalmente el consumo de pensamientos. De vuelta a la lucha. Fen Yu, quien barrió la novena bala al no. 9, no se detuvo, pero no contraatacó al no. 9, sino que continuó moviéndose hacia al no. 2. Lucha con un enemigo. En comparación con los ataques dispersos, naturalmente es más efectivo apuntar a uno y adoptar las tácticas de cada ataque. Silbido. Comparado con el poder traído por las alas del hilo, Fen Yu estalló más rápido en el suelo. Cuando las alas de la línea en su espalda se disiparon, Fen Yu salió como un rayo en un instante y disparó directamente al no. 2, quien fue derribado por sí mismo. Apuntar a una estrategia de éxito es naturalmente correcto. Pero era obvio que los otros miembros del Meteor Chasinteam no eran tontos, y era imposible dejar que Fen Yu los persiguiera. Cuando Fen Yu simplemente barrió, frente al no. 2 que estaba arando hacia atrás, una enorme pared de madera se levantó rápidamente del suelo. El Fen Yu entrante también fue bloqueado por la pared de madera. Silbido. De repente. Antes de que Fen Yu pudiera romper la pared de madera o evitarla, una figura pasó y apareció sobre Fen Yu. La figura que apareció de repente era un hombre, y el número en el brazalete indicaba que era el miembro número 8 del Meteor Chasinteam. En el momento del destello, no. 8 lanzó un feroz ataque sin pausa, pateó el cuello de Fen Yu con una patada y la poderosa fuerza hizo rodar el viento silbante. Gire para bloquear. Fen Yu usó la detección de peligro y una reacción súper rápida para comprender la apariencia y el ataque del no. 8. Sus movimientos fueron suaves y rápidos. Cuando se dio la vuelta, bloqueó el látigo y la patada del oponente con su brazo derecho. Estallido. En la violenta colisión, Fen Yu no se movió en absoluto, su brazo bloqueó firmemente la pantorrilla del oponente y su mano izquierda apuntó como un cuchillo, apuñaló rápidamente y atacó la garganta del oponente. Silbido. El cuchillo de mano golpeó el aire, y el no. 8 fue como si apareciera, de repente desapareció y luego brilló a un lugar no muy lejano. Zen. Una terrible luz de cuchillo barrió. Antonio, el más fuerte del meteor Chasinteam, galopaba hacia adelante. No sólo estalló con un corte increíblemente poderoso, sino que en sus ojos dorados, cuando Fen Yu volvió la mirada, una deslumbrante luz dorada estalló de repente. Giro de vuelta. Antonio no sólo desapareció, sino que el entorno que lo rodeaba también cambió drásticamente. Fen Yu estaba de repente en el magma hirviendo y fluyendo. El cuerpo empapado en el magma, incluso si la armadura está separada por la línea, puede sentir el dolor del cuerpo quemado y derretido. No, esto es una ilusión. El dolor del cuerpo ardiendo y derritiéndose era muy real, pero Fen Yu fue el primero en notar la anormalidad. Obviamente estaba luchando, ¿cómo podía aparecer de repente en el magma en este momento? Y mucho menos, había una sensación constante de confusión en su conciencia. El corazón está enviando un ritmo fuerte, lo que está activando el sensor de peligro. Fen Yu, quien notó la anormalidad, no sólo resistió la sensación de ignorancia que apareció en su conciencia con su conciencia de acero, sino que también explotó sus pensamientos y se mantuvo en el estado más activo. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 136. Hacer click. Era como si una capa de grilletes invisibles se hubiera roto, el magma hirviendo desapareció, el entorno circundante volvió a su apariencia original y una luz de cuchillo aterradora apareció en la línea de visión. El camino de los soldados es tan rápido como el viento. Había un brillo en sus ojos. Entre la luz eléctrica y el pedernal, Fen Yu no sólo realizó un puño alucinante, sino que también reaccionó al instante. Con la velocidad de una ráfaga de puño, golpeó un uppercut, su puño subió desde abajo y un puñetazo golpeó la luz del cuchillo que provenía del corte. Lado. Auge. Con un golpe de la hoja, un gran poder romperá la cuchillada. Antonio, que sostenía la empuñadura, agarró rápidamente la empuñadura en su mano, pero también abandonó y retrocedió bajo el impacto de la hoja. ¿Cómo pudo romper mi ilusión tan rápido? Y todavía reacciona en el momento en que rompe la ilusión. Tropezó al suelo y Antonio miró a Fen Yu con incredulidad. Sun en vino de un par de ojos dorados. Una de esas habilidades es la ilusión. Es posible atraer a otros a la ilusión entre el encuentro de los ojos. La ilusión que realizó Antonio, si fuera otra persona, incluso una persona nen de primera clase estaría en peligro de caer. Incluso si es posible deshacerse de él, definitivamente no es algo que se pueda hacer en poco tiempo. Pero ahora. Fen Yu no solo rompió la ilusión de los dos Antonios en un instante, sino que también rompió el corte de Antonio en un breve momento. Esto, naturalmente, causó un gran impacto psicológico en Antonio, quien tenía una gran confianza en su habilidad de ilusión y habilidades con el cuchillo. Por supuesto, este también es el caso en el que no conoce a Fen Yu. La clave para comprender y romper las ilusiones proviene de la voluntad. Fen Yu ya ha ejercido su voluntad de hacer más allá de la imaginación bajo la cruel práctica de tarjeta de práctica de cien veces dos veces. Y el boxeo de caída del corazón. A menos que esté más allá de su capacidad de reacción, tendrá suficiente tiempo para responder bajo el tiempo somatosensorial comprimido. Flujo de agua rápido. Una jabalina formada por una corriente de agua salió disparada, tomando directamente la cabeza de Fen Yu. La pelea no se detiene por el enfrentamiento de Fen Yu y Antonio. Cuando Fen Yu repelió a Antonio, un nuevo ataque lo atacó de inmediato. Naturalmente, fue el número 6 el que disparó la jabalina de agua. El nen del número 6 es claramente un prestidigitador, capaz de transformar los pensamientos en corrientes. El camino de los soldados es difícil de conocer. Cuando el cuerpo tiembla, toda la persona se vuelve borrosa. Fen Yu ni siquiera lo miró, simplemente se alejó a la velocidad de crear una imagen residual en el juicio previo de detección de peligro. La jabalina de agua penetró la imagen residual, golpeó el aire, se movió hacia la distancia y rápidamente golpeó una montaña de basura. Auge. En el chapoteo del agua, la jabalina de agua atravesó la montaña de basura con un poder asombroso, formando un agujero del tamaño de una pelota de fútbol. Silbido silbido. Después de la jabalina de agua, se disparó otra aguja de cabello por todo el cuerpo de Fen Yu. Patada de látigo barrida. Fen Yu era muy consciente de las agujas de pensamiento entrantes, torció la cintura, se dio la vuelta y barrió las piernas. Con fuerza tiránica y el viento silbante de la pierna, pateó y barrió las agujas de pensamiento entrantes en pedazos. Silbido. No había tiempo para respirar y Fen Yu no tenía posibilidad de contraatacar. Una a la izquierda y otra a la derecha, dos figuras se alejaron rápidamente y aparecieron a ambos lados de Fen Yu. Puñetazo y barrido de piernas. Las dos figuras son un hombre y una mujer, el número 4 y el número 5. Ambos son en Answer Man, y los ataques de puños y piernas son naturalmente extremadamente feroces y poderosos. El camino del soldado, tan inmóvil como una montaña. Bloquea izquierda y derecha. Todo el cuerpo de la línea de armadura estaba cubierto, por lo que era imposible ver las expresiones faciales de Fen Yu, pero sus movimientos mostraban claramente que entendía los ataques de No. 4 y No. 5. Los brazos se mueven al unísono y la energía se integra en los brazos para formar una defensa indestructible y poderosa. Ya sea que se tratara de la patada de látigo y el barrido de las piernas del No. 4, o del golpe directo del No. 5, fueron bloqueados por el bloqueo momentáneo de Fen Yu, haciendo un sonido sordo. La feroz fuerza estalló en el aire circundante, creando una onda de aire silbante, y el suelo debajo de los tres se hizo añicos y se derrumbó, formando un enorme pozo. Las tres personas en la colisión cayeron al pozo de abajo. Es solo que, en comparación con el No. 4 y el No. 5, Fen Yu no solo bloqueó el ataque de los dos, sino que también hizo un contraataque con una volea. Durante la caída, agarró su mano derecha y agarró la pierna derecha pateada por el No. 4 inmediatamente, y luego giró rápidamente, golpeando al No. 4 contra el No. 5 en el otro lado. Maldita sea. El No. 4 se sorprendió cuando lo atraparon y rápidamente retrajo sus piernas para liberarse. Flores. Sin embargo, la fuerza de Fen Yu era demasiado grande y agarró firmemente su pierna derecha, lo que la hizo incapaz de liberarse. El No. 5 también cambió su rostro. Cuando vio el No. 4 aplastado, rápidamente cruzó los brazos para bloquear. Auge. En el destello de luz y pedernal, N4 se estrelló contra los brazos de N5. Con el sonido amortiguado del impacto, No. 5 voló boca abajo, golpeando la pared de roca formada por el borde del cráter como una bala de cañón, e inmediatamente formó un gran cráter. El No. 4 también resopló y se sorprendió por el fuerte susto, con una expresión de dolor en su rostro. Después del golpe, la mano derecha de Fen Yu todavía estaba agarrando firmemente la pierna derecha del No. 4, y después de aterrizar en el suelo, incluso quería atacar al No. 4. 0. Justo cuando estaba a punto de atacar, su corazón estaba emitiendo un ritmo extraño. Silbido. La figura de repente brilló. El número 8 apareció de la nada nuevamente. Apareció detrás de Fen Yu y golpeó la parte posterior de la cabeza de Fen Yu con un puñetazo. Fen Yu detuvo el ataque y soltó la pierna derecha de No. 4, simplemente esquivando para evitar el ataque por detrás. Movimiento espacial. El sensor de peligro predijo el ataque con anticipación, Fen Yu mostró instantáneamente el esquivar desconocido como Jin e inmediatamente miró al No. 8 atacante. La otra parte brilló de la misma manera antes. Esta forma de aparecer no es posible en modo alguno por el movimiento de alta velocidad, sino por el movimiento instantáneo. El N4, quien había recobrado su libertad, cayó al suelo avergonzado, pero soportó el dolor del impacto anterior, e inmediatamente se deslizó hacia un lado. Al mismo tiempo, cuando el puño no. 8 falló, Fen Yu también estalló y contraatacó. Desconocido, como Jin se usó de nuevo, Fen Yu salió corriendo como una luz impactante y una feroz patada de látigo barrió la cabeza de No. 8. Tan rápido. La velocidad de desconocido hizo que el No. 8 incluso pudiera detectar el paradero de Fen Yu, pero confiando en su instintivo sentido del peligro, rápidamente lanzó a Nen para que destellara y desapareciera. AUGE La pata del látigo cayó en el aire, y la poderosa fuerza pateó el aire para estallar, provocando un fuerte viento aullador, e incluso destrozó el suelo dondequiera que pasó. Para suscripción automática, para recompensa, para flores, para colección. 9. Ustedes. Estalló desde el cielo en diagonal arriba. Bum 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 bum. La violenta explosión agitó capas de ondas de aire, y las llamas calientes y el espeso humo de la pólvora envolvieron inmediatamente a Fen Yu. Tal método de ataque es obviamente del No. 2. No muy lejos, vi al No. 2. Manteniendo la postura de levantar ambas manos para lanzar, y pude ver que casi no había signos de lesiones en sus brazos. No le des tiempo para respirar. Los gritos sonaron, y fueron acompañados por una densa andanada de balas. Fue el No. 9 quien gritó. Desde el estallido de la batalla hasta ahora. El tiempo no duró mucho, pero la intensidad de la batalla estaba más allá de la imaginación. La fuerza de Fen Yu es asombrosa, y ya ha hecho que todos en el Meteor Chasinteam no se atrevan a relajarse en lo más mínimo. En cambio, están extremadamente enfocados en pelear. Papata. Las balas parecidas a ametralladoras se precipitaron hacia la explosión, pero antes de que los otros miembros del Meteor Chasinteam pudieran seguir el ritmo del ataque, en el lado de la explosión, Fen Yu ya había salido de ella. La armadura de hilo blanco plateado tiene hilos de seda que se balancean, y los nuevos hilos se reponen y reparan después de dañarse. Al ver a Fen Yu salir corriendo de la explosión, las pupilas de No. 9 se encogieron e inmediatamente movió las manos, continuando disparando balas, barriendo y persiguiendo a Fen Yu. Detrás de él estaban las balas de persecución continuas, Fen Yu barrió y se movió, y Yu Guan capturó los movimientos del resto del equipo de persecución de meteoritos. Los otros miembros del Meteor Chasing Squad estaban dispersos. Sin embargo, Fen Yu todavía estaba atrapado en una línea de visión corta y obtuvo una idea de la situación de la mayoría del personal. Las palmas de las manos del No. 2 mostraron formas mecánicas y nacieron nuevos dedos. El número 3 golpea el fondo con ambas manos. El No. 6 agitó sus manos, formando una corriente de flechas de agua cuando apareció el flujo de agua turbulento. No. 7 tiene una horquilla en sus manos. No hace falta decir que el No. 9 siguió disparando balas frente a sus dedos. Finalmente número 1. El cuchillo largo de Antonio se había metido en la vaina en algún momento, pero no soltó la empuñadura. En cambio, hizo un gesto ofensivo de sacar el cuchillo, y sus ojos dorados estaban fijos en Fen Yu. La captura de la vista ocurrió en un instante, pero hizo que Fen Yu mirara a la audiencia e imprimió el estado del personal capturado en su mente. Alrededor de allí. En silencio en mi corazón. Fen Yu pisoteó el suelo y saltó, inclinándose vigorosamente en el aire, evitando las balas que lo perseguían y chasqueando los dedos rápidamente con la mano derecha. Buena oportunidad. Matar. Bebida. La acción de salto alto de Fen Yu, aunque evitó el bombardeo voluntario del No. 9, pero el estado de estar en el aire también hizo que muchas personas en el Meteor Chasinteam se movieran al unísono. La corriente de flechas de agua condensada por el No. 6 salió disparada de inmediato. La aguja de pensamiento de No. 7 entre sus manos también se convirtió en sombras negras y se disparó hacia Fen Yu. Incluso en el suelo que cayó debajo de Fen Yu, afiladas lanzas de madera brotaron del suelo y dispararon hacia Fen Yu desde abajo. Hubo varios ataques desde todas las direcciones, dejando a Fen Yu sin ningún lugar donde esconderse, y de repente cayó en una situación peligrosa. Es solo que Fen Yu no entró en pánico en absoluto. En cambio, controló con calma la armadura de línea que cubría todo su cuerpo, dejó que se separara de su cuerpo e instantáneamente se transformó en una expansión esférica, formando una defensa absoluta sin callejones sin salida. ¡Bum bum 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 bum! Flechas de agua, lanzas de madera, agujas de lectura y otros ataques aterrizaron en la esfera de color blanco plateado en expansión, uno tras otro, no solo agitando violentas ondas de aire, sino que también hicieron que los hilos de seda se rompieran y colapsaran rápidamente sobre la esfera de color blanco plateado. Zen. Una figura salió, saltó alto e inmediatamente sacó un cuchillo para cortar, y estalló una aterradora luz de cuchillo. Enfriar. En el sonido desgarrador, la esfera blanca plateada en expansión fue cortada en un largo espacio por la luz del cuchillo. La figura que explotó el corte fue Antonio. Después de cortar la brecha, quiso volver a balancear el cuchillo antes de caer, pero de repente, la esfera de color blanco plateado dejó de expandirse y se convirtió en miles de hilos, disparados en todas direcciones como agujas de flores de pera en una tormenta. El rostro de Antonio cambió ligeramente, e inmediatamente convirtió el ataque en una defensa, cortando la red de cuchillos herméticos frente a él, interceptando los densos hilos de seda derribados. No es bueno. Muévete del camino. Odioso. Disparando en todas las direcciones, naturalmente, no solo Antonio necesita el hilo del lado opuesto, sino también los otros miembros del equipo Meteor Chase. Las balas son ametralladas, el agua fluye hacia la pared. Los miembros del Meteor Chase Inteam interceptaron la defensa o se retiraron para evitarlos, resistiendo el hilo de seda entrante a su manera. Kiki-Ki. Uno tras otro, el hilo de seda cayó al suelo, y fue fácil perforar la roca y el suelo, y luego se disipó nuevamente, dejando innumerables agujeros finos. Al mismo tiempo, también se puede ver que todos en el Meteor Chase Inteam han resistido el ataque de miles de hilos bajo su fuerte fuerza. Solo incluyendo a Antonio que aterrizó en el suelo, las caras de todos en el Meteor Chase Inteam no eran felices, sino sombrías. La razón es sencilla. Porque Fen Yu se ha ido. Cuando apareció la esfera de color blanco plateado, Fen Yu, que estaba en ella, desapareció de la vista de todos en el Meteor Chase Inteam. Cuando la esfera de color blanco plateado se convirtió en miles de hilos para atacar, Fen Yu no apareció, sino que desapareció en silencio. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 138 ¿Qué pasa con la gente, por qué desapareció la otra parte? Maldita sea, debe ser el que tiene el nen espacial. Es problemático ahora. La mujer con capacidad de rastreo fue asesinada por la otra parte, y el nen de tipo espacial de la otra parte puede moverse. Incluso si nos quedamos aquí, es inútil. La desaparición de Fen Yu, naturalmente, enfureció a todos en el equipo cazador de meteoritos, pero también estaban indefensos. La muerte de la mujer del sombrero de fieltro les hizo imposible rastrear la ubicación de Fen Yu nuevamente. Al mismo tiempo, la experiencia anterior también mostró que Fen Yu puede moverse incluso si está escondido en el espacio nen. Esto significa que incluso si Fen Yu se fuera, todos en el equipo de persecución de meteoritos no lo sabrían. Quien tenga un teléfono móvil, comuníquese con los ancianos de inmediato, necesitamos encontrar a alguien con capacidad de rastreo. Aunque todos en el Meteor Chasinteam estaban furiosos, mantuvieron un alto nivel de vigilancia y se reunieron rápidamente. Aunque en la superficie, es muy probable que el enemigo ya se haya escondido en el espacio nen, pero no necesariamente está esperando una oportunidad, y puede haber otro ataque en cualquier momento. Basado en la situación de batalla anterior, la fuerza de Fen Yu es absolutamente aterradora y puede morir si no tiene cuidado. Y cuando se reunió el Meteor Chasinteam, Antonio respiró hondo y dio la orden con voz profunda. La mujer del sombrero de fieltro fue asesinada por Fen Yu, lo que ya hizo que el Meteor Chasinteam perdiera la posición de Fen Yu. Naturalmente, necesita ser complementado. Aunque no hay muchos nen de seguimiento, pero el número de nen en Meteor Street y el poder del Consejo de Ancianos, no es un gran problema encontrar algunos más. Cuando el Meteor Chasinteam estaba en contacto, no muy lejos, Fen Yu, Shiva y Mía también estaban en el espacio de frutas de la puerta. Tal como lo adivinó el equipo cazador de meteoritos, la razón por la que Fen Yu desapareció repentinamente fue porque entró en el espacio de la fruta de la puerta cuando convirtió la armadura del hilo en una esfera plateada. Fen Yu chasqueó los dedos cuando saltó para evitar el ataque de bala, que en realidad era su señal y la de Mía, lo que representaba que quería entrar en el espacio de frutas de la puerta. Y Mía, que había estado esperando en el espacio de la fruta de la puerta, naturalmente tomó la primera acción y abrió la puerta de aire junto a Fen Yu, lo que le permitió entrar a Fen Yu por primera vez. Con las manos en las rodillas, Fen Yu se inclinó y se puso en cuclillas, no solo le faltaba el aliento, sino que podía ver claramente que el sudor le corría por la cara. ¿Cómo es, estás bien? Al ver el rostro cansado de Fen Yu, Shiva y Mía se secaron el sudor de Fen Yu con las mangas y apoyaron a Fen Yu. Está bien, es solo que el consumo es un poco grande. Fen Yu negó con la cabeza y agarró el brazo de Shiva que se secó el sudor con la manga. El consumo es natural. En la batalla de ahora, aunque evitó la mayoría de los ataques en virtud de su capacidad para sentir el peligro y escuchar el corazón latir, y no sufrió mucho daño sustancial, el consumo fue muy grande. Cuanto mayor sea la intensidad de la batalla, mayor será la necesidad de concentración. Al mismo tiempo, cada enfrentamiento es también una doble carga de fuerza física y energía mental. Cada miembro del Meteor Chasinteam es un Nen de primera clase, e incluso hay algunos que están cerca de los mejores Nen. Fen Yu estaba luchando contra un equipo con una alineación tan fuerte. Parecía que la batalla en este momento era indistinguible, pero de hecho ya había caído en desventaja. Así como elegiría retirarse al espacio de la fruta de la puerta, ha llegado al límite, e incluso la energía almacenada en el sello yin casi se ha agotado. Si no se retira, la próxima batalla inevitablemente se deteriorará y se encontrará en una situación realmente peligrosa. Mientras se recuperaba de la respiración, la mirada de Fen Yu también miraba al equipo cazador de meteoritos afuera a través del espacio. Al darse cuenta de que uno de ellos sacó su teléfono móvil para contactarlo, respiró hondo y se enderezó. Vamos, retirémonos a un lugar más lejano y veamos si estas personas aún pueden rastrear nuestra ubicación. Vamos a apoyarte, no seas demasiado arrogante. Si, necesitas descansar ahora, de lo contrario, una vez que haya una batalla en el futuro, tu estado actual será demasiado peligroso. Mia continuó apoyando a Fen Yu, Shiva incluso colocó el otro brazo de Fen Yu sobre su hombro y apoyó a Fen Yu con Mia. Entonces es un trabajo duro para ti. Al sentir el cuerpo algo vanidoso, Fen Yu sonrió impotente, sin ningún tipo de apoyo, las dos mujeres lo apoyaron y se fue. Al irse al mismo tiempo, Fen Yu también miró hacia atrás a la situación del equipo cazador de meteoros. Aunque inicialmente atacó a las mujeres con sombreros de fieltro, no podía estar seguro de que fueran ellas las que rastrearon su ubicación. No parece haber matado a la persona equivocada. El meteor Chasintean desconocía por completo la partida de Fen Yu. Después de ver esta escena, Fen Yu se sintió aliviado, giró la cabeza y evacuó. Bajo el ocultamiento de la puerta y el espacio de la fruta, Fen Yu y los tres abandonaron Meteor Street directamente y luego aparecieron a más de 10 kilómetros de distancia. En un pozo en el desierto, un portal apareció de repente en el aire y tres personas salieron de él. Soldados de Scouts. Uno por uno, los elfos del tamaño de abejas volaron alrededor. Las tres personas que salieron del portal aéreo fueron Fen Yu, Shiva y Mia. Aunque cuando salió, había observado los alrededores en el espacio de la fruta de la puerta, pero después de salir, Mia todavía activó a Nen con mucha cautela y dispersó a los soldados de los exploradores para reconocimiento y vigilancia. Solo descansa aquí por un tiempo. Después de que salió Fen Yu, retrajo los brazos que estaban sostenidos por las dos mujeres y se sentó directamente en el suelo. No hay rastros de pensamientos enredados en su cuerpo, obviamente ha entrado en un estado de absoluto, y está recuperando su fuerza física y sus pensamientos a la mayor velocidad. Shiva y Mia también aterrizaron, sentándose en lados opuestos de Fen Yu. Durante el descanso, Fen Yu miró a las dos mujeres y dijo solemnemente. Aunque ahora hemos dejado Meteor Street, aquellas personas que usaron teléfonos móviles para comunicarse entre sí en el pasado probablemente encontrarán en que tienen la capacidad de rastrear y continuarán perseguirlos. Así que aproveche ahora, primero contemos la información recopilada. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 139. No hay problema, cuando estás peleando con esas personas, todos observamos cuidadosamente. Shiva asintió. Tengo un descubrimiento especial aquí que necesita ser explicado de antemano. Esas personas no solo usan brazaletes que pertenecen a los ancianos de Meteor Street, sino que los números de brazalete de cada persona son diferentes, lo que significa que estas personas pertenecen a los 10 miembros de Meteor Street. Es un anciano, así que supongo que los ancianos de Meteor Street probablemente estén unidos. Mia levantó la mano para proporcionar una información importante. Al escuchar esto, Shiva inmediatamente se congeló en su corazón e inmediatamente miró a Mia a su lado con una expresión solemne en su rostro. La fuerza de los miembros del Meteor Chasinteam es realmente muy poderosa, pero en comparación con la combinación de los 10 ancianos detrás de él, es obvio que este último es más pesado. ¿Conjunto? Hablaremos de esto más tarde. Contemos la información de las 10 personas anteriores primero. Fen Yu frunció el ceño, pero no entró en pánico, sino que mantuvo la calma. Aunque la alianza de los ancianos de Meteor Street es digna de atención, lo primero que debe abordarse es el peligro inmediato. Fen Yu no pensó que esas personas antes se rendirían. En el peor de los casos, es muy probable que esas personas encuentren al men que pueda rastrear su ubicación nuevamente, lo que significa que es probable que lo busquen pronto. La razón por la que Fen Yu no eligió retirarse al espacio de frutas de la puerta inmediatamente después de eliminar a las mujeres con sombrero de fieltro fue para tratar de ver si podía derrotar al enemigo y también para reunir información. Mientras hablaba, Fen Yu movió su mano derecha, pero sacó una computadora portátil del espacio de almacenamiento. El desarrollo tecnológico general en el mundo interno es bajo. Fen Yu almacena la mayoría de los artículos de emergencia en el espacio de almacenamiento. Además de la alimentación básica, también hay productos tecnológicos como teléfonos satelitales y computadoras portátiles. Shiva, estarás a cargo del registro. Comenzaremos conmigo más tarde. Resumiremos la información de las 10 personas anteriores. Fen Yu le entregó la computadora portátil a Shiva y, después de dar una orden, fue el primero en registrar la información de la batalla anterior. Contar la información recopilada. Chicharrón. Después de que Shiva se hizo cargo de la computadora portátil, creó un archivo y registró cuidadosamente la información que le dijo Fen Yu. Después de que Fen Yu terminó de hablar, fue el turno de Mia nuevamente. Cuando Fen Yu le dijo a la inteligencia, ella también escuchó con mucha atención y luego la complementó de acuerdo con lo que había observado mientras observaba la batalla. Finalmente, Shiva, quien estuvo a cargo del registro, también agregó algunas para hacer más completa la información registrada. Está hecho. Arreglé los números de acuerdo con los números en los brazaletes de esas personas. Ahora la información de todos ha sido registrada. Shiva miró la información registrada en el cuaderno y, después de asegurarse de que era correcta, giró la pantalla hacia Fen Yu y Mia para que pudieran ver claramente la información anterior. No. 1. Se sospecha que Nen proviene de ambos ojos, puede liberar la ilusión y dominar el manejo de la espada poderosa. No. 2. Se sospecha que Nen está relacionado con la maquinaria. Puede convertir sus dedos en misiles en miniatura y sus brazos también se pueden convertir en escudos. 2. No. 3. Se sospecha que Nen crece como madera, lo que puede producir raíces, árboles, lanzas de madera, etc. No. 4. Sospechoso de ser en Anzermen, tiene una habilidad cuerpo a cuerpo muy fuerte. No. 5. Sospechoso de ser en Anzermen, tiene una fuerte habilidad cuerpo a cuerpo. No. 6. Se sospecha que Nen es un conjurador, que puede cambiar el flujo de agua para formar flechas, jabalinas y otros ataques. No. 7. Se sospecha que Nen es un emisor, y su método de ataque es una aguja. No. 8. Nen es movimiento espacial, y la distancia de movimiento se establece tentativamente en 30 metros. No. 9. Nen es una bomba mental y se sospecha que tiene mucha energía potencial. No. 10. Se sospecha que Nen está relacionado con la luz, puede formar un ataque de hoja ligera y también puede curar a otros. Aunque Shiva no conocía la situación del equipo cazador de meteoros, debido a los brazaletes que llevaba el equipo cazador de meteoros, coincidió que marcó a los miembros del equipo cazador de meteoros basándose en los números anteriores. Aunque Fen Yu fue quien experimentó personalmente la batalla, debido a que necesitaba concentrarse en la batalla, era inevitable que hubiera omisiones en la recopilación de información. Por lo tanto, al mirar la información que pasó a través de él, Shiva y Mia, también miró con mucho cuidado y encontró mucha información que no había notado. Como el número 8. Según las observaciones de Shiva y Mia, además de poder teletransportarse, él no. 8. Puede moverse una distancia de no más de 30 metros como máximo. Y 10. Esta persona había enviado una hoja de luz afilada a Fen Yu durante la batalla, pero además, cuando Fen Yu estaba peleando con otras personas, esta persona también mostró los medios de curación. Es como el no. 2. Cuyos brazos se convirtieron en escudos en la batalla, pero fue abollado por el escudo de Fen Yu y volado. En ese momento, la persecución de Fen Yu fue bloqueada por la pared de madera hecha por el no. 3. Cuando el no. 2. Reapareció después del incidente, apenas había signos de lesiones en sus brazos. De acuerdo con la información complementada por Shiva y Mia, no es que el no. 2. Esté realmente ileso, sino que el no. 10. Trató los brazos del no. 2. Cuando Fen Yu estaba peleando con otros. En ese momento, el no. 10. Condensó una luz blanca en sus manos, cubriendo los brazos del no. 2. Y luego los brazos del no. 2. Se recuperaron a gran velocidad. Combate cuerpo a cuerpo, combate a larga distancia, apoyo, tratamiento. Realmente lo tiene todo. Después de leer la información registrada en el cuaderno y recordarla con firmeza, Fen Yu no pudo evitar dejar escapar un suspiro. 3. La alineación del Meteor Chasinteam, además de la excelente habilidad de combate de cada miembro, también construyó un buen ciclo entre habilidades y habilidades. 4. En la batalla anterior, aunque Fen Yu no estaba en su apogeo, no sería muy diferente. 5. Entonces, con la situación de la batalla, incluso si regresa a su estado máximo, no hay muchas esperanzas de ganar. 5. Ve a la red de inteligencia de Hunter para ver si puedes encontrar información más detallada sobre estas personas. 5. Fen Yu le dijo a Shiva después de reflexionar por un momento. 6. Está bien, lo intentaré. 6. Shiva asintió y, después de darle la vuelta al cuaderno, comenzó a operar. 6. Al igual que las tres personas que cazaron antes a los delincuentes en Meteor Street, 7. También hay mucha información sobre Meteor Street en la red de inteligencia de Hunter.com. 7. Con la fuerza de los miembros del Meteor Chasinteam, es naturalmente imposible ser una generación sin nombre, Wangde. 8. No puedo decir absolutamente, pero al menos algunos de ellos se pueden encontrar. 8. Cuando Shiva usó su computadora portátil para iniciar sesión en Hunter Intelligence Network para investigar los datos, y Mia también estaba pensando en la información que acababa de ver, Fen Yu también pensó en eso. 9. Con la fuerza actual de Shiva y Mia, si regresan a su estado máximo, en una situación uno a uno, no deberían ser peores que los más débiles entre las diez personas anteriores, lo que significa que deberían ser capaces de detener a dos personas. 10. Gente. Fen Yu no solo está creciendo, Shiva y Mia también están haciendo lo mismo. 10. Especialmente después de que las dos mujeres obtuvieran la fruta del arma y la fruta de la puerta, la fuerza de Shiva y Mia mejoraron casi en línea recta, y habían pasado del nivel de Nen de segunda clase al nivel de primera clase. 10. Es solo que incluso si Shiva y Mia pueden detener a los dos, Fen Yu aún necesita enfrentarse a 8 Nen de primera clase, y todos son personas poderosas. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. 11. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 11. Capítulo 140. La fuerza actual de Fen Yu, sin modestia, definitivamente superó el nivel de primera clase y alcanzó el nivel de los mejores Nen. 11. Pero incluso si es uno de los mejores jugadores de Nen, si quiere vencer a 8 de los mejores jugadores de Nen, no tendrá muchas posibilidades de ganar. 11. En particular, también hay un Nen de primera clase que está cerca de la cima, ese es Antonio. 11. En la batalla anterior, Antonio ejerció la mayor presión sobre Fen Yu. 11. Uno contra uno, naturalmente tiene absoluta confianza para vencer al oponente, pero con la ayuda de otros 7 Nen de primera clase, no está seguro. 11. La fuerza aún no es suficiente, Fen Yu murmuró en su corazón. 11. Pensando en esto, comprobó en silencio la finalización del logro de Evil Booster II. 11. Una tasa de finalización de 70, 100, significa que este logro se puede completar siempre que se cacen 30 criminales de nivel B, 30 criminales de clase B. 11. Fen Yu reflexionó, dado que la fuerza actual no es suficiente, es natural que solo necesite mejorar su fuerza nuevamente lo antes posible. 11. En su situación, era mucho más fácil que otros mejorar rápidamente su fuerza. 11. Cada vez que se complete el logro, traerá grandes beneficios y hará nuevos cambios en la fuerza. 12. Incluso si no sabe qué tipo de recompensas obtendrá después de completar Evil Booster II, es suficiente para que Fen Yu ponga la clave para romper el juego. 13. Atrás en el tiempo cuando Fen Yu y los tres abandonaron Meteor Street, también fue cuando Meteor Chasinteam se puso en contacto con el Consejo de Ancianos. 14. Los ancianos de Meteor Street, naturalmente, tienen plena confianza en el Meteor Chasinteam, creyendo que después de enviar al Meteor Chasinteam, podrán eliminar a Fen Yu y a los tres pronto. 15. Por lo tanto, los ancianos de Meteor Street no despidieron la reunión, sino que esperaron el resultado en la sala de conferencias. 16. Es solo que el desarrollo de las cosas obviamente superó las expectativas de los ancianos de Meteor Street. 16. Cuando el Meteor Chasinteam contactó e informó la situación de la batalla, todos los ancianos de Meteor Street quedaron atónitos. 16. Es broma, ¿cómo es esto posible? 17. Este es el equipo cazador de meteoritos. Cada miembro es cuidadosamente seleccionado por nosotros. 17. ¿Cómo podría la otra parte tener tanta fuerza? 18. Parece que todavía nos subestimamos, e incluso nos perdimos una alineación fuerte como el Meteor Chasinteam. 18. ¿Qué debo hacer? ¿Necesito seguir persiguiendo y matando? 19. ¿Tonterías, dado que ya hemos despachado al Meteor Chasinteam, cómo podemos rendirnos, de lo contrario no tenemos rostro para hablar? 19. Aunque Fen Yu evacuó al final, la situación de batalla anterior era indistinguible del equipo cazador de meteoros. 20. Cuando el Meteor Chasinteam informó la situación de la batalla, incluso si se sentían avergonzados, no se atrevieron a ocultarlo. 21. El resultado fue, naturalmente, un shock para los ancianos. 22. Entre ellos, Vivian fue la más sorprendida. 23. Aunque inició una reunión de ancianos, y a expensas de grandes intereses, unió a otros y lanzó el Meteor Chasinteam, pero obviamente no esperaba que Fen Yu fuera tan difícil. 23. Al mismo tiempo, además de estar sorprendida, Vivian no pudo evitar sentirse afortunada. 24. Afortunadamente, fue lo suficientemente cautelosa como para no seguir luchando contra Fen Yu sola, pero unió a los demás. 25. De lo contrario, con Fen Yu siendo capaz de resistir la poderosa fuerza del Meteor Chasinteam, incluso si ella no muere, las fuerzas bajo su mando definitivamente causarán pérdidas irreparables. 26. Debes saber que la posición de los ancianos no es fija. 27. Una vez que alguien es débil, no solo otros ancianos tendrán la mente de canibalizar, sino que otros líderes de Meteor Street también se apresurarán como lobos y encontrarán una manera de reemplazarlos. 27. Don Don Don. 28. Cuando los ancianos discutían ferozmente, sonó el sonido de los dedos golpeando la mesa. 29. Todos, incluida Vivian, miraron e inmediatamente vieron a Donald, que estaba sentado en el asiento principal golpeando la mesa. 29. El rostro de Donald ya no tenía la sonrisa amable que tenía antes, sino que se puso muy serio. 30. Todos, el Meteor Chasinteam no solo es un símbolo de nuestra unidad, sino también nuestro rostro. 31. No importa si fue o es ahora, siempre que se forme un equipo de persecución de meteoritos, el objetivo debe ser eliminado. 31. Al escuchar lo que dijo Donald, todos los demás parecían impresionantes. 32. Los que pueden sentarse aquí no son tontos, al contrario, son muy inteligentes. 33. El Meteor Chasinteam no solo es una fuerza poderosa, sino también un shock para el consejo de ancianos. 33. Si el Meteor Chasinteam falla, la majestuosidad del consejo de ancianos se verá naturalmente comprometida. 34. Además de sacudir la regla de Meteor Street, también puede atraer al espía de fuerzas externas. 35. No mires a Meteor Street como una fuerza nacida de la basura, pero la particularidad aquí es extremadamente preocupante o codiciada por todos los ámbitos de la vida. 35. Si existe la posibilidad, definitivamente hay muchas fuerzas que quieren reemplazar al consejo de ancianos para apoderarse de la regla de Meteor Street. 36. Al observar las reacciones de todos, Donald dijo solemne y decisivamente. 37. Entonces, incluso a toda costa, no se debe permitir que el Meteor Chasinteam fracase. 38. Segundo, luego acepte la solicitud del equipo de persecución de meteoritos, envíe a alguien con capacidad de seguimiento para apoyar, y no debe dejar que esta persona llamada Fen Yu viva. 39. Si, no importa quien sea la otra parte, no pueden afectar nuestra regla. 40. Actuemos, pidamos a la gente que dé a la gente, pidamos dinero para dar dinero, en resumen, debemos completar esta cacería. 41. Si al principio, la formación del Meteor Chasinteam estaba más en los intereses de Vivian, entonces ahora, bajo la majestuosa defensa, el Consejo de Ancianos es la verdadera unidad de opinión. 41. Y cuando el Consejo de Ancianos está verdaderamente unido, la eficiencia que emerge es naturalmente muy asombrosa. 42. No pasó mucho tiempo para que un men con capacidad de rastreo y fuerza de primera clase fuera enviado por el Consejo de Ancianos para apoyar al equipo cazador de meteoritos. 42. La razón por la que el personal de seguimiento enviado al soporte también es tan poderosa. 43. No solo hay suficientes recursos de combate bajo el Consejo de Ancianos, sino también para evitar que el personal de seguimiento sea asesinado nuevamente. 44. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. 45. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 45. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.